ANSTV por supuesto mostrar lo que estará ocurriendo bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo recordemos también que hoy se estará instalando para el periodo 2018 para este año en curso la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente elegida por supuesto instalada en el año 2017 el pasado 4 de agosto del pasado año importante recordar que ya estamos dispuestos para llevarle paso a paso lo que estará ocurriendo acá desde el techo bajo techo del hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo actual sede de la Asamblea Nacional Constituyente ahí pueden observar a través de nuestras cámaras la llegada desde ya de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Dersi Rodríguez acompañada por todo el cuerpo constituyente que ya dicen presente para la instalación de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente correspondiente a este año 2018 importante también destacar a esta hora que se estará debatiendo se conoce desde ya por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente hace pocas horas que se estará debatiendo y aprobando la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción esta sería la sexta ley como parte del paquete de leyes de las ocho presentadas por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros el año pasado recordemos que hasta entonces se han realizado y aprobado cinco leyes de las ocho presentadas por el primer mandatario nacional de las cuales rápidamente mencionamos como fue la Ley del Agro Sur la Ley de la Inversión Extranjera aprobada de manera histórica también por la Asamblea Nacional Constituyente la Ley del Arco Minero del Orinoco la Ley de la Unidad Tributaria Sancionatoria y por supuesto hoy se conoció a través de información dada por la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y del C. Rodríguez estará discutiendo la Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP ley por supuesto presentada elevada en el paquete de ocho leyes instrumentos legales por parte del primer mandatario nacional recordemos que también que esta ley constitucional busca contrarrestar la guerra económica y por supuesto estimular la producción nacional en nuestro país y acabar con la economía postpetrolera así lo decía el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros importante recordar que esta es la primera sesión ordinaria por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que corresponde a hoy viernes 5 de enero de este año 2018 ahí vemos rápidamente a través de las pantallas de ANTV la señal del pueblo legislador estamos transmitiendo totalmente en vivo y en tiempo real la llegada de los diferentes constituyentes ahí vemos el primer secretario de la Asamblea Nacional Constituyente también por supuesto Fidel Vázquez ahí vemos todos los 545 constituyentes que ya dicen presente en esta primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez ella toma posesión de su respectiva silla tradicional pues tribuna de oradores ahí vemos también la presencia de Carolis Pérez segunda secretaria del pueblo y potenciario sin embargo es importante destacarle a toda nuestra audiencia que hoy se estará eligiendo el nuevo bien sea vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente recordemos ayer que en transmisión continua conjunta en radio y televisión el primer mandatario nacional Nicolás Mauro Moro se decía anuncios importantísimos se daba a conocer en su primera instancia por supuesto hacía el llamado para acatar nuevas responsabilidades a la constituyente Aloha Núñez quien desde ayer empezó por supuesto otra responsabilidad asume la cartera de pueblos indígenas igualmente la constituyente Iris Valera quien asume nuevamente el ministerio del poder popular de servicios penitenciarios y Aristóbulo Isturiz quien fungía como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente asume nueva responsabilidad ministro de comuna sin embargo estamos a la espera de cómo será o estará conformado esta directiva de la Asamblea Nacional Constituyente hasta el momento se conoce que Delsi Rodríguez se mantiene como titular del pueblo y potenciario de nuestro país importante también destacar que esta vendría siendo la primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente hoy se instala nuevamente esta Asamblea Nacional Constituyente recordemos que tiene como tiempo de vigencia dos años así lo elevó el constituyente Diosdado Cabello el año pasado exactamente el 4 de agosto cuando se instala de manera oficial esta plenipotenciaria este máximo poder plenipotenciario de nuestro país que es la Asamblea Nacional Constituyente desde ya hacen presencia los diferentes constituyentes acá en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo para darle inicio a esta gran actividad también importante destacar que pueden seguir interactuando con nosotros de manera permanente a través de nuestras plataformas interactivas arroba NTV Piso Venezuela posicionando la etiqueta señal del pueblo legislador hoy se pretende discutir y aprobar la sexta ley de ochos presentadas por el primer mandatario nacional donde hasta el momento se han aprobado de manera histórica cinco leyes hoy se estará según información de la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente el C. Rodríguez se estará presentando aprobando la sexta ley que es la ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción ahí vemos a través de las imanes de NTV esta llegada de los diferentes constituyentes quienes ya toman posición de sus diferentes sillas para empezar esta sesión ordinaria la primera de este año 2018 recordemos que la ley de los CLAP sería la sexta ley aprobada por el Proleto y Potenciario que forma parte también del paquete de ocho leyes presentadas por el primer mandatario nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente un instrumento legal que sin duda alguna busca seguir contrarrestando la guerra económica estimulada por sectores adversos contra el pueblo venezolano contra la nación palabras textuales del presidente Nicolás Maduro Moros que la ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP busca de una manera contrarrestar la guerra económica también aumentar la producción nacional estimular lo que sería también la producción nacional de nuestro país y también el salir de la economía potpetrolera palabras que también dijera en su momento el gigante de América Hugo Chávez esta vendría siendo la sexta ley sin embargo han sido cinco leyes también instrumentos legales que formaron parte de ese paquete de leyes de ocho aprobadas de manera histórica por la Asamblea Nacional Constituyente como fue la ley del Conglomerado de Agro Sur la ley de Agro Sur la ley de la inversión extranjera la ley del Arco Minero del Orinoco la ley de la unidad tributaria sancionatoria y la última ley también aprobada de manera histórica por la Asamblea Nacional Constituyente recuerden nuevamente nuestros puntos de encuentro permanentes arroba NTV Piso Venezuela posicionando como siempre la etiqueta señal del pueblo legislador resaltamos también que hoy 5 de enero de este año 2018 se cumplió un mes más de la siembra el comandante supremo Hugo Chávez sin embargo también avisa el equipo de producción lo pueden observar a través de nuestras pantallas la llegada del titular de la cartera el ministro Frey Bernal quien también vinculado a la ley de los comités locales de abastecimiento y producción también hace presencia acá bajo el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo actual sede de la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente ahí vemos que ya dieron inicio a la campanilla tradicional para iniciar esta sesión ordinaria se prevé de una vez oficial la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente este año 2018 y también la discusión y la aprobación de la ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP una ley que va a fortalecer de una vez por todas los CLAP nacidos en revolución para seguir contraestando la guerra económica salir de la economía petrolera y estimular la producción nacional así también lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro Moros entre otros anuncios hechos por el primer mandatario nacional que aún tienen vigencia en esta semana fue por supuesto el aumento del 40% dado para todos los venezolanos y venezolanas para seguir contraestando esta agresiva guerra económica estimulada por sectores de la derecha ya siguen haciendo presencia los constituyentes para iniciar de manera oficial la instalación de la asamblea nacional constituyente correspondiente a este año 2018 recuerde que se tiene previsto la discusión y la aprobación de la ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP vendría siendo de llegarse a aprobar la sexta ley aprobada de manera histórica por la asamblea nacional constituyente que corresponde al paquete de ocho leyes presentadas en el año 2017 por el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros ocho leyes que por supuesto pretenden seguir en el progreso de la república bolivariana de venezuela ya mencionadas lo que fue la ley de agrosul la ley de la inversión extranjera la ley del arco minero del orinoco la ley de la unidad tributaria sansonatoria hasta el momento son cinco leyes de las ocho que presentó el primer mandatario nacional y aprobadas por la asamblea nacional constituyente sin embargo esta ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP vendría convirtiéndose en la sexta ley de las ocho presentadas por el primer mandatario nacional nicolás maduro moros seguimos destacando que se espera también de manera extraoficial la conformación de la nueva directiva de la asamblea nacional constituyente que hasta el momento se conoce que la ciudadana delci rodríguez gómez se mantiene como presidenta del máximo poder plenipotenciario del país ahí la vemos acompañada también del segundo vicepresidente de la asamblea nacional constituyente elvis amoroso ¿por qué decimos esto? porque el día de ayer en anuncios por parte del primer mandatario nacional pues llamaba a nuevas responsabilidades a tres constituyentes del cuerpo plenipotenciario el primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente aristo luis puris asume nuevas responsabilidades como titular de la cartera de comunas de la república bolivariana de venezuela asimismo la constituyente aloa núñez quien asume nueva responsabilidad responsable de la cartera de pueblos indígenas y originarios de la república bolivariana de venezuela iris valera también asume nueva responsabilidad ministra del poder popular para servicios penitenciarios de la república bolivariana de venezuela es por ello que decimos que estaremos atentos para saber cómo será la conformación de esta directiva de la asamblea nacional constituyente por las nuevas responsabilidades que van a tener los constituyentes ya mencionados uno por supuesto para la cartera de servicios penitenciarios iris valera para los pueblos originarios aloa núñez mientras que para el ministerio de las comunas va el profesor aristóbulo isturis quien funquía hace pocas horas como primer vicepresidente de la asamblea nacional constituyente ahí vemos a maría león también diferentes constituyentes tania díaz quien también dice presente la constituyente gladis requena quien también viene sumándose a todo el cuerpo de constituyentes quienes ya dicen presente acá en la sala plenaria del palacio federal legislativo exactamente en el hemiciclo protocolar también vemos a el constituyente por el estado monagas dioslado cabello y la constituyente también por esa entidad maré que también dicen presente recuerde que hoy se estará y se conoce que se estará discutiendo y aprobando la ley constitucional de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP un instrumento legal que llegará para seguir contrarrestando la guerra económica salir de una vez por todas de la economía pot petrolera y a esta hora como siempre ponemos a su disposición arroba ntb piso venezuela de esta manera inicia de manera oficial la instalación de la asamblea nacional constituyente correspondiente a este año 2018 veamos sean todas y todos bienvenidos de victoria y con buen ánimo constituyente ciudadano secretario sírvase por favor informar si hay quórum para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy si hay quórum ciudadana presidenta se declara abierta la sesión de hoy día 5 de enero 2018 sírvase por favor de lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 28 de diciembre de 2017 asamblea nacional constituyente de la república bolivariana de venezuela sesión ordinaria del día jueves 28 de diciembre de 2017 previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario el primer vicepresidente aristóbulo isturia almeida declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del segundo vicepresidente el vieja moroso el secretario Fidel Ernesto Vázquez de la subsecretaria Carolis Elena Pérez así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa a continuación el primer vicepresidente ordenó al secretario dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 27 de diciembre la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada por unanimidad seguidamente se ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión ordinaria al día jueves 28 de diciembre punto único el proyecto de ley constitucional de inversión extranjera productiva sometida a votación la propuesta del orden del día leída por el secretario resultó aprobada punto único proyecto de ley constitucional de inversión extranjera productiva en este punto el primer vicepresidente designó una comisión integrada por los constituyentes Ramón Magallanes Vanessa Montero César Galipo y Gerardo Riva a fin de acompañar al ciudadano Wilmar Castro Soteldo vicepresidente de gobierno del área económica y ministro del poder popular para agricultura y tierras a su entrada al hemiciclo protocolar de esta asamblea nacional constituyente cumplido el cometido se le otorgó el derecho de palabra al ciudadano vicepresidente del área económica Wilmar Castro Soteldo desde la tribuna de oradores durante su intervención valoró como un paso importante la promoción y aprobación de este instrumento legal con miras al desarrollo de acciones que procuren relaciones económicas que favorezcan la inversión extranjera dinamizadora de la producción en condiciones que sean justas tanto para los agentes de inversión como para el Estado venezolano así como en procura de la defensa y protección de los derechos sociales del pueblo venezolano teniendo a la producción como eje fundamental de la nueva economía nacional en armonía con todos los sectores del país al concluir su intervención el primer vicepresidente designó una comisión para acompañar al vicepresidente del área económica Wilmar Castro Soteldo quien manifestó mantenerse en el hemiciclo para lo que era el proceso de discusión del referido proyecto de ley al finalizar el cometido el primer vicepresidente abrió el debate concediendo el derecho de palabra al constituyente Hernán Escarra quien en su condición de presidente de la comisión constitucional afirmó que esta ley le da primacía a la defensa de los intereses del pueblo venezolano con una visión avanzada de nacionalismo de plena garantía de los derechos sociales establecidos en la carta magna en el espíritu del constituyente de 1999 así como en las bases comerciales de convocatoria de la actual asamblea nacional constituyente de igual forma esta ley defiende la judicción nacional para atribuir los asuntos inherentes a los preceptos contenidos en ella promoviendo a su vez el estímulo a la inversión que propenda la fundamental transición a un modelo económico productivo que dé asentamiento al modelo democrático y participativo así como al estado social de derecho y de justicia como doctrina esencial de la república bolivariana de Venezuela finalmente destacó lo paradigmático del presente instrumento legal no solo en la priorización de los aspectos tendientes a la producción y defensa de la soberanía productiva nacional sino además en la lucha contra la corrupción que establece en sus preceptos dirigidos al fomento de la inversión sin desnacionalizar a Venezuela ni rendir los intereses populares y soberanos que nos definen como república y que son parte elemental de la doctrina bolivariana y chavista de la revolución impulsada por el comandante Hugo Chávez y continuada por el presidente de la república Nicolás Maduro Moro también intervinieron los constituyentes Iris Valera Eduardo Piñate y Jesús Faría seguidamente el primer presidente ordenó la lectura del título del proyecto de la inconstitucional sometido a consideración y a votación el mismo fue aprobado por unanimidad seguidamente se le dio lectura artículo por artículo a el contenido de dicho proyecto de ley constitucional de inversión extranjera productiva las cuales aprobados fueron aprobados por unanimidad se ordenó su publicación en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela en una moción de urgencia el primer vicepresidente incorporó en la sesión un punto para rendir homenaje a la poeta venezolana Ana Enrique Eta Terán en ocasión de su sensible fallecimiento se ordenó la lectura del proyecto constituyente correspondiente el cual fue aprobado por unanimidad agotada la materia el primer vicepresidente levantó la sesión y por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo se ordena anexar a la misma la intervención de todos y todas las constituyentes que participaron en esa sesión así como de las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate es todo presidenta por relación a la lectura del acta en consideración en consideración para aprobación acta de sesión ordinaria del día jueves 28 de diciembre 2017 aprobado ha pedido la palabra la constituyente robex robex buenas tardes colegas constituyentes buenas tardes junta directiva presidenta de nuestra magna y soberana asamblea nacional constituyente aprovecho este derecho de palabra para solicitar a mis colegas constituyentes y ante la directiva de la asamblea nacional constituyente el nombramiento como primera vicepresidenta de la constituyente Tania Díaz al salir como ministro del poder popular para las comunas del profesor Aristóbulo Isturi asumir estas nuevas responsabilidades como mujer revolucionaria como mujer patriota como mujer que se ha desempeñado de manera excelente en los distintos cargos que le ha correspondido pero también dando muestra de la amplia inclusión y de la amplia participación que ha tenido el gobierno revolucionario el gobierno patriota desde el comandante Chávez hacia la mujer venezolana viéndonos no solo como un objeto sino como un sujeto protagónico en todas las luchas transversales desde todos los espacios debemos ser como lo han sido las mujeres patriotas y revolucionarias a lo largo de la historia debemos ser dignas de levantar las banderas de lucha de aquellas que nos antecedieron como Apacuana como Urquía como Argelia Laya como Olivia Guberneur y creo que las mujeres venezolanas estamos siendo realmente protagonistas al asumir no solo espacios legislativos espacios en el ejecutivo sino también desde las bases de nuestra sociedad desde las bases desde los comités locales de abastecimiento y producción desde las VCH acá contamos con la presencia de 73% de mujeres que asumen jefaturas y vocerías desde nuestro comité locales de abastecimiento y producción desde lo endógeno lo que nos da un panorama de la inclusión real que tiene la mujer agradecer al gobierno revolucionario por una ley que ampara a la mujer que es la ley de los trabajadores y trabajadoras donde se dio un debate a nivel nacional y nos cuida y nos protege a las mujeres pero también donde se nos da participación donde se nos tiende la mano y donde se nos llama a construir la patria que todos soñamos la mujer venezolana es bella sí pero es bella porque tiene una moral en alto es bella porque tiene lealtad es bella porque se viste de dignidad es bella porque tiene valores es bella porque con su trabajo y con el sudor de su frente sale a ganarse el pan y sale a luchar y a construir el país y la Venezuela potencia que todos soñamos es todo presidente bueno comenzamos con buen ánimo constituyente voy a someter a consideración para aprobación la designación de la constituyente Tania Díaz como primera vicepresidenta de la junta directiva de la asamblea nacional constituyente aprobado con mano en alto damos entonces la bienvenida a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente Tania Díaz y nos complace profundamente que sea una mujer quien hoy también da mayoría en nuestra junta directiva vamos a pasar a juramentar a la primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente la invitamos para que tome juramento agradecemos al profesor Aristóbulo Isture quien fungió como primer vicepresidente y hoy asume nuevas responsabilidades frente al ministerio del poder popular para las comunas y frente a la revolución ciudadana Tania Díaz constituyente cura usted frente al Dios de los padres cura usted frente al pueblo de Venezuela cumplir y respetar las leyes de la república respetar nuestra constitución madre nuestra constitución pionera jura usted jamás traicionar la voluntad del pueblo de Venezuela que la eligió para esta asamblea plenipotenciaria magna asamblea que defiende a la república bolivariana de Venezuela frente a todo tipo de amenazas jura usted ser fiel al legado de nuestros libertadores de nuestro padre libertador Simón Bolívar lo jura bueno si así lo hiciera que Dios la patria del pueblo de Venezuela os recompense queda usted investida entonces como primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente ciudadano secretario sírvase por favor dar lectura a la propuesta del orden del día de esta sesión ordinaria propuesta del orden del día de la sesión del 5 de enero 2018 proyecto de ley constitucional del comité local de abastecimiento y producción es todo presidenta ha pedido la palabra la constituyente Silvia Flores la invito por favor a la tribuna de oradores para que se dirija a la asamblea nacional constituyente buenas tardes ciudadana presidenta junta directiva constituyente señoras constituyente y señores constituyentes bueno hoy 5 de enero 2018 aquí estamos y aquí seguiremos con un poquito del pacheco el pacheco nos agarró un poquito afectada la garganta un poquito disfónica el pacheco de diciembre y de enero pero con felicidad nosotros podemos decir feliz año 2018 y podemos decirlo compatriotas porque hoy 5 de enero estamos aquí asumiendo un compromiso asumiendo un reto los nuevos retos que se presenten en este año 2018 y en donde nos comprometemos a construir junto al pueblo las nuevas victorias y esas nuevas victorias nos llevarán a la felicidad y por eso decimos que este año nosotros un feliz año 2018 con victorias ya tenemos previstas las victorias lo que tenemos es que trabajarlas sabemos que no es fácil nosotros este año 2018 tenemos que consolidar la paz que el pueblo conquistó en el 2017 nosotros 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 en este año 2018 tenemos que avanzar en la recuperación económica del país es un reto que tenemos para que podamos decir feliz año 2018 tenemos que hacer todo eso pero es que venimos de un 2017 que aun cuando nos queda en el pasado nosotros tenemos que ver qué pasó en el 2017 no fue poca cosa lo que pasó pasó mucho la derecha fascista se empeñó en destruir a la revolución sin importarle que se llevaba por el medio al pueblo destruía al pueblo para tomar por asalto al gobierno y al poder político no les importó no les importó nada no les importa nada nunca les ha importado nada a esta derecha que es la misma derecha de siempre y entonces que hizo el pueblo heroico salió adelante el pueblo heroico en el año 2017 nosotros nos sentimos verdaderamente orgullosos de este pueblo porque lo que pasó en el 2017 ningún pueblo lo podría resistir aquí las guarimbas se instalaron para atraer violencia y muerte cuántas personas murieron más de 100 miles de heridos comunidades enteras sitiadas estado de sitio nos declararon estado de sitio y esta derecha fascista por supuesto que apoyada por el imperio creyó que por esta vía destruía nos destruía y resulta que un día un día bendito al presidente Nicolás Maduro se le iluminó la mente y convocó al pueblo convocó al poder originario convocó a la asamblea nacional constituyente y el pueblo compatriota que es un pueblo de paz un pueblo de paz asumió el llamado y por miles por millones salió a defender la paz y a conquistarla y vimos como entonces con la asamblea nacional constituyente como un milagro el mismo día que fue elegida la asamblea nacional constituyente y se instaló la asamblea nacional constituyente cesó la violencia y llegó la justicia porque es importante para que no siga la violencia para que no haya más nunca violencia que haya justicia y se imponga la justicia y es lo que esta asamblea nacional constituyente hizo desde el primer momento y por eso pudimos avanzar con el pueblo con un gobierno respiado con ese pueblo pudimos avanzar y en el mundo que decían compatriota en el mundo están admirados lo que pasó en Venezuela nadie se lo podía creer nadie podía creer que cuando estábamos y veíamos una violencia que parecía no tener límite ni fin cuando parecía que estábamos llegando al llegadero del fondo de los fondos resulta que resurge el pueblo con su valentía con su gallardía con su dignidad y conquista la paz eso el mundo no se lo podía explicar no se lo explica no se explica como con una campaña mediática internacional y nacional brutal el pueblo no se dejó chantajear ni se dejó manipular ni se dejó confundir y que el pueblo bien decidido salió apostando por la paz y por el gobierno revolucionario que lo convocó eso lo vimos eso lo vio el mundo pero el mundo también vio que esta derecha que no se merece Venezuela los venezolanos ni siquiera los sectores de oposición se merecen a esa dirigencia que terrible ser opositor y tener a esa dirigencia como jefe como líder es terrible porque ellos no escatimaron esfuerzo en continuar con la agresión contra Venezuela buscando la agresión entonces ya no era por la violencia quemando seres humanos vivos los quemaban o matándolo y tratando de crear un clima de violencia para que fuera la guerra de todos contra todos y en la confusión ellos creían que iban a pescar en río revuelto pero como no se les dio comenzaron entonces en la arremetida para buscar el bloqueo para buscar que la guerra económica que ya se venía instaurando hace tiempo y que el presidente Nicolás Maduro venía denunciando ellos se dieron a la tarea de arremeter para que fuera más fuerte para que nos bloquearan y no tuviéramos acceso a nada atacar al pueblo por el estómago por la comida a tocar y atacar al pueblo con la medicina pero entonces el pueblo también heroico y el presidente también heroico dio respuestas en el mundo dijeron ¿qué pasó? tampoco con estas agresiones y con estas medidas contra la economía venezolana vamos a poder tumbar al gobierno y no pudieron ¿por qué? porque el pueblo dijo no nosotros aquí estamos parados de pie firme aquí en Venezuela no se rinde nadie aquí en Venezuela decidimos los venezolanos y nosotros decidimos por nosotros mismos y entonces el presidente se la ingenió también y buscó la forma de proteger al pueblo porque ustedes saben compatriota afortunadamente nuestro pueblo no es huérfano ni está desamparado ni está solo este pueblo tiene a un presidente que se preocupa y está restiado por su pueblo este pueblo tiene a su presidente pero primero que tiene el pueblo es su conciencia tiene conciencia tiene dignidad tiene conocimiento sabe lo que pasa no se deja manipular tiene a su presidente que es Nicolás Maduro y que Nicolás Maduro es un hombre bueno y ustedes lo saben el pueblo lo sabe Nicolás Maduro es un hombre bueno es un trabajador incansable es leal hasta el infinito y más allá está restiado es humilde no se deja doblegar es valiente vergatario y es inteligente y lo subestimaron y cuando ellos creían que estábamos al borde el presidente Nicolás Maduro le dio la voltereta los volteó y por eso en el mundo dijeron bueno y qué pasó bueno Nicolás Maduro buscó las fórmulas de proteger a su pueblo lo primero la asamblea nacional constituyente y la paz y la justicia después vino para tratar de apoyar al pueblo en esa guerra inclemente económica apoyarlo con la tarjeta de la patria la tarjeta de la patria para traerle beneficios al pueblo de manera directa sin intermediario para que le llegue al pueblo de acuerdo a sus necesidades las respuestas del gobierno revolucionario eso lo sacó también en una madrugada de insomnio Nicolás Maduro buscando qué más hago qué más hago para proteger al pueblo qué podemos hacer para proteger al pueblo ante esta remetida en esta guerra económica pues hay una guerra criminal criminal y buscó la fórmula y consiguió la fórmula y apoyó a los niños cuando fueron a la escuela con bonos estudiantiles con los morales con los útiles buscando la forma de minimizar en el hogar en la mujer ese gasto buscar la forma de que le alcanzaran sus ahorros les alcanzaran sus entradas su salario con los beneficios que le da la revolución aumentó el salario cuatro veces aumentó las pensiones de nuestros abuelitos y les dio también un bono de guerra para que se defendieran el presidente Nicolás Maduro creó la chamba juvenil para que la juventud se incorporara y trabajara y tuviera sus ingresos inventó los bonos el bono de Navidad el bono Niño Jesús y ya anunció unos bonos para este año vienen unos bonos bien buenos con el carnet de la patria el código QR por eso son medidas compatriotas que no es populismo es justicia social es lo que se merece nuestro pueblo eso y más y eso y más tendrá tendrá con la revolución porque afortunadamente no solamente tenemos y este pueblo tiene a su presidente restiado también el pueblo tiene a una fuerza armada nacional que es bolivariana una fuerza armada nacional que es antiimperialista una fuerza armada nacional que está dotada con los implementos para la defensa nacional de última generación está bien dotada nuestra fuerza armada nacional para defender a la república para defender a la patria para defender a sus hombres y mujeres una fuerza armada restiada con el pueblo y nosotros eso lo vimos lo vemos lo sentimos y por eso felicitamos a la fuerza armada al general Vladimir Padrino López y a todo el alto mando militar porque están restiados con el pueblo y acompañan al presidente Nicolás Maduro en esa defensa del pueblo pero ahora no solamente el pueblo tiene al presidente y a la fuerza armada nacional bolivariana sino que ahora este pueblo también tiene a una asamblea nacional constituyente comprometida con el pueblo comprometida con los derechos del pueblo comprometida con la justicia social y una asamblea nacional constituyente comprometida en hacer justicia porque aquí más nunca impunidad compatriotas aquí más nunca quemarán a seres humanos vivos aquí más nunca guarimbas no lo vamos a permitir no lo podemos permitir nosotros fuimos elegidos y elegidas constituyentes con esa promesa que cumplimos y que debemos seguir cumpliendo más nunca volverán los actos violentos nosotros tenemos una fiscalía ahora digna que hace justicia tenemos un tribunal supremo de justicia que también está allí haciendo justicia están las instituciones está todo compatriota y está el pueblo que es lo más importante pero el año pasado no solamente entonces se protegió al pueblo sino que en medio de esa remetida el presidente Nicolás Maduro de manera audaz convocó solicitó a esta asamblea nacional constituyente y esta asamblea nacional constituyente fijó fecha para las elecciones regionales inmediatamente se dieron las elecciones regionales elecciones de gobernadores y gobernadoras 18 gobernadores ganamos de 23 y después el 19 el número 19 porque ganamos Zulia 19 gobernaciones de 23 en medio de esa remetida y como si fuera poco inmediatamente también en coordinación con la asamblea nacional constituyente se convocaron las elecciones municipales estaban pendientes porque el presidente Nicolás Maduro y esta asamblea nacional constituyente asumiendo el reto y asumiendo el compromiso que le dio al pueblo dijo vamos a ponernos al día vamos a definirnos vamos a ver qué es lo que hay bueno ahí quedó qué es lo que hay de 19 gobernaciones y 308 alcaldías de 335 qué es eso eso es conciencia eso es que el pueblo quiere paz eso es que el pueblo le dijo no a los violentos no a las guarimbas no a las intervenciones no a las sanciones económicas no a la arremetida y guerra económica contra Venezuela eso es compatriota este es un pueblo consciente y por eso este pueblo está preparadísimo para este 2018 ganar la nueva el nuevo reto electoral que tenemos en este año 2018 este pueblo está dispuesto a ganarlo porque a este pueblo no lo doblega nadie y nosotros compatriotas bueno hay tanto para decir pero hay tanto para escuchar también es mucho lo que se ha dicho es mucho lo que se ha hecho falta mucho por hacer falta mucho por lograr y el que es experto en hacerlo es el presidente Nicolás Maduro quien mantiene al pueblo informado todos los días el presidente Nicolás Maduro informa al pueblo casi en vivo de todo lo que es la gestión de gobierno todos los días casi todos los días dice qué vamos a hacer por dónde vamos por dónde vamos qué hace este qué hace el otro qué hizo el gobierno qué hizo el ministro está informando compatriotas antes los presidentes de casualidad una vez al año iban a caerle a mentiras al pueblo a coba decimos en el algo popular se caían a coba y después nadie le veía la cara ahora nosotros con Chávez primero y ahora con Nicolás Maduro vemos al presidente todo el tiempo y lo vemos cómo trabajando pariendo haciendo combatiendo combatiendo derrotando al enemigo derrotando a los traidores y entonces para eso el presidente necesita el acompañamiento nuestro como asamblea nacional constituyente pero principalmente del pueblo el acompañamiento del pueblo para poder seguir dando las batallas que están por venir el presidente Nicolás Maduro informa constantemente pero la constitución establece en el artículo 237 que anualmente el presidente debe dirigirse a la nación y dar el mensaje de años de de su memoria y cuenta del año anterior el mensaje anual eso lo dice el artículo 237 Chávez siempre cumplió con la constitución Nicolás Maduro también siempre ha cumplido con la constitución lo hace diariamente informa diariamente pero en función del 237 que da ese mandato expreso de que debe dirigirse a la nación en el mes de enero en los primeros 15 días del mes de enero pues siempre también se cumplió en el año 2013 el presidente Chávez estaba convaleciente ustedes recuerdan y Nicolás Maduro era el vicepresidente entonces él dijo que iba a ir a la asamblea nacional en ese momento de mayoría revolucionaria y que iba a presentar la memoria y cuenta del presidente Chávez la derecha se volvió loca y dijo no puede esto es un acto personal Nicolás Maduro no puede hablar en nombre de Chávez que venga Chávez que venga Chávez ellos sabían que Chávez no podía venir pero que le importaba a ellos no tienen ningún tipo de humanidad ni de conciencia no que venga Chávez Chávez está en cama que venga Chávez porque Nicolás Maduro no puede hablar en nombre de Chávez se presentó Nicolás Maduro ante la asamblea nacional ellos estaban preparados con una batería para caerle encima que hizo Nicolás Maduro se los vaciló porque Nicolás Maduro llegó se presentó con la memoria y cuenta del presidente Chávez por escrito él no habló en nombre de Chávez lo consignó en nombre de Chávez y tuvieron que quedarse callados y no tuvieron argumentos para atacar ni a Chávez ni a Nicolás Maduro por haber presentado las memorias y cuentas eso fue en el 2013 después en el 2014 Nicolás Maduro ya presidente se presenta a la asamblea nacional mayoría revolucionaria eso fue en el 14 y en el 15 los dos años la mayoría revolucionaria recibió al presidente Nicolás Maduro y él rindió su memoria y cuenta y dio el mensaje anual a la nación perfecto cumplió con el 237 2014-2015 en el 2016 la asamblea nacional era la mayoría de caburguesa empezaron a decir que el presidente no iba ahí empezaron a tratar de provocar para que el presidente Nicolás Maduro no fuera a la asamblea nacional que iban a hacer que lo iban a sabotear que lo iban a pabullar que lo iban a pitar que iban Nicolás Maduro fue a la asamblea nacional con todo su tren ejecutivo con todo el alto mando militar con todos sus ministros se presentó y con el pueblo el pueblo también acudió porque al pueblo si le interesaba escuchar a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro dio como presidente su mensaje anual todo perfecto cuando él terminó 2016 el señor que era presidente de la asamblea nacional en ese momento el señor Ramos Alú de manera abusiva tomó la palabra y comenzó a insultar a ofender amenazar creyendo que él con esas amenazas y con esa provocación iba a lograr que el presidente Nicolás Maduro se parara nos paráramos todos los que estábamos allí separar al alto mando militar y hacer un show pues él quería que el show fuera de él y no el show del presidente y no lo interesante del planteamiento que había hecho el presidente al país pero que hizo el presidente Nicolás Maduro de manera estoica se quedó allí con decencia con respeto con prudencia con dignidad escuchó escuchamos todos y después que él terminó de soltar sapos y culebras amenazar del tiempo que le quedaba al presidente Nicolás Maduro en el poder nos retiramos y ellos se quedaron ahí con su podredumbre y se quedaron ahí agotando lo que era la asamblea nacional terminando con lo que era la asamblea nacional con una institución tan importante acabándola destruyéndola eso fue lo que hicieron eso fue lo que hizo nosotros seguimos con el pueblo y seguimos hacia adelante y entraron en desacato empezaron a desconocer el tribunal supremo justicia desconocieron a las instituciones desconocían a todo el mundo se creían que ellos habían llegado ya a lo máximo y que tenían el poder olvidándose que el poder siempre es del pueblo el poder no es de ellos el poder es fiel el poder lo tiene el pueblo y entonces resulta que ellos lo que hicieron fue acabar con lo poquito que tenían ellos su cuarto de hora se les acabó rapidito entraron desacato y continuamos nosotros avanzando eso fue en el 2016 en el 2017 entonces ante el desacato de la asamblea nacional el presidente Nicolás Maduro dirigió una comunicación al tribunal supremo de justicia así que hago esta asamblea nacional está en desacato el 237 dice que yo debo ir pero el TCJ dice que todos los actos que emanen de esa asamblea nacional en desacato son nulos de toda nulidad el tribunal supremo de justicia le dijo venga a la sede del tribunal supremo de justicia y ríndale el informe anual al país desde el tribunal supremo de justicia y entonces el presidente Nicolás Maduro se fue al tribunal supremo de justicia y rindió su memoria y cuenta sin forma anual ante el TCJ ahora estamos y no compareció ahora estamos en el 2018 la asamblea nacional continúa en desacato hoy lo reconoció un señor que designaron todos esos actos son nulos de toda nulidad todo lo que haga hasta tanto ellos no entren por el carril de lo que establece la constitución y acaten las decisiones del tribunal supremo de justicia que son reiteradas ellos estarán en desacato entonces como están en desacato y el presidente Nicolás Maduro quiere cumplir con su obligación del 237 yo propongo ante esta asamblea nacional constituyente que sea convocado el presidente Nicolás Maduro para que desde esta asamblea nacional constituyente rinda su memoria y cuenta a la nación dentro de los próximos 10 días de los siguientes 10 días a esta fecha 5 de enero que la directiva coordine el día con el ejecutivo nacional con el presidente porque el pueblo quiere escuchar a su presidente y desde esta asamblea nacional originaria y plenipotenciaria será escuchado el presidente Nicolás Maduro compatriota nuestro compromiso desde esta asamblea nacional con el pueblo nuestro compromiso que vamos a acompañar al pueblo en sus luchas nuestro compromiso que este año es el año de la victoria que este año 2018 nosotros vamos a demostrarle al mundo que en Venezuela mandamos los venezolanos y que la revolución sigue muchas gracias bueno someto a consideración la moción presentada por la constituyente Cilia Flores para que el presidente Nicolás Maduro dirija el mensaje anual a la nación ante esta asamblea nacional constituyente en los próximos 10 días aprobado con dos brazos se incorpora entonces en el orden del día la convocatoria al jefe de estado para que dirija mensaje anual a la nación en los próximos 10 días ciudadano secretario sirve entonces dar lectura a la propuesta del orden del día propuesta propuesta del orden del día de la sesión ordinaria del día 5 de enero de 2018 primero considerar la propuesta de la constituyente Cilia Flores para la presentación del mensaje anual del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ante la asamblea nacional constituyente segundo proyecto de ley constitucional del comité local de abastecimiento y producción en consideración el orden del día presentado por el secretario queda entonces aprobado el orden del día con los dos puntos señalados sirva sin informar el primer punto del orden del día primer punto del orden del día considerar la propuesta de la constituyente Cilia Flores para la presentación del mensaje anual del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ante la asamblea nacional constituyente es todo presidente antes de someter a votación yo voy a invitar al jefe político de la asamblea constituyente al constituyente Diosdado Cabello para que se dirija ante esta asamblea desde la tribuna de oradores muy buenas tardes compañeros camaradas hermanas hermanos felicitaciones a nuestra querida compañera Tania Díaz que a partir de este momento recibe la primera vicepresidencia de esta soberanísima asamblea nacional constituyente en nombre de la mujer venezolana que ya tiene a una dama dirigiéndola nuestra Delcy Rodríguez hoy 5 de marzo 50 perdón 5 de de enero no estoy pensando en el 5 de marzo estoy pensando en el 5 de marzo fecha de el aniversario de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez y se están cumpliendo 58 meses de la partida y eso es lo que tiene que darnos es más fuerza cada día ¿no? tiene que llenarnos de fortaleza y agradezco a la junta directiva y a ustedes queridos hermanos hermanas constituyentes por esta oportunidad y tiene que ver primero con apoyar la propuesta de nuestra querida compañera Cilia Flores en el sentido de que nuestro hermano presidente Nicolás Maduro venga ante esta honorable asamblea nacional constituyente a rendir su mensaje anual a toda Venezuela y al mundo que quiera escucharlo también están invitados desde esta asamblea nacional constituyente y quizás rendir cuenta de la gestión del año 2017 uno de los años más duros de la historia política venezolana yo no tengo dudas en compararlo desde aquellos finales de 1813 1814 1830 con la pérdida de nuestro libertador Simón Bolívar luego aquel año terrible año 2002 de paro petrolero golpe de estado luego 2013 con la pérdida de nuestro querido comandante Hugo Chávez y el 2017 con la locura desatada de sectores de la derecha promovido y esto es bueno que quede muy claro y ojalá todos lo tengamos presente no ocurre nada en Venezuela que no sea promovido por el imperialismo norteamericano es el imperialismo quien apunta sus armas contra la revolución bolivariana es el imperialismo que pone títeres coloca títeres en distintas partes del mundo como presidente pone políticos empresarios aquí en Venezuela no ha podido afortunadamente desde el año 1998 cuando llegó Hugo Chávez a la presidencia de la república si Nicolás Maduro nuestro hermano Nicolás Maduro fuese un títere del imperialismo norteamericano estaríamos sin ningún tipo de problema si Nicolás Maduro fuese un presidente como yo como soy constituyente puedo decir lo que quiero ¿verdad? como Juan Manuel Santos no tuviéramos problemas si fuese un presidente como Macri cero problema un dictador como Temer cero problema un golpista como Hernández en Honduras no hay ningún problema son los o digame usted el señor de Perú Cosinqui no tuviese ningún problema ningún problema tuviese sería acompañado por el imperialismo pero ni fue Hugo Chávez un títere ni ha sido Nicolás Maduro un títere del imperio norteamericano por eso lo lo condenan y lo atacan hoy fueron sancionados cuatro compañeros por el imperio norteamericano el gobernador Marco Torres el mayor general izquierdo Torres el general división Fabio Zabarse y el ex gobernador Rangel Gómez gobernador de Bolívar fueron sancionados por el imperialismo cuando el mundo hoy reclama a Estados Unidos el cese de sanciones contra Cuba Estados Unidos quiere repetir sobre Venezuela el mismo guión fracasado en Cuba nosotros de verdad estamos viviendo en un momento creo que estelar para aprender política estelar hace principios del año 2017 o mejor dicho luego de la derrota en la asamblea nacional constituyente en la asamblea nacional del año 2015 se avizoraba un futuro muy tenebroso para nuestro país para nuestro país amenazaron al presidente Maduro que en seis meses se iba desde aquí desde esta asamblea nacional como que una asamblea nacional es electa para eso una asamblea nacional la corresponsabilidad de los poderes establecido en esta en esta constitución cada uno de los poderes debe colaborar entre sí para que el estado funcione y aquí vino Nicolás Maduro con una asamblea nacional mira yo le voy a decir lo siguiente así como el comandante Chávez recuerden en las elecciones del 98 muchos compañeros le decían al comandante Chávez que clausurar al el TCJ y el comandante Chávez no nosotros vamos a una asamblea nacional constituyente no cayó en la provocación muchos de nosotros inclusive pensamos que venir aquí exponerse a que viniera un diputado es esto hay más de uno loco ¿verdad? y loca loco de verdad personas con problemas psiquiátricos creo yo y de dependencia de otras cosas quizás problemas de conducta fuesen a faltarle al respeto al presidente de la república porque no es a Nicolás Maduro es al presidente de la república que para mala suerte de ellos es Nicolás Maduro jamás lo han querido ellos aceptar jamás han querido ellos reconocerlo y aquí vino Nicolás y escuchamos nosotros estamos sentados ¿te acuerdas? sí, le estamos sentados por ahí y escuchamos todas las barbaridades de aquel señor insultando que provocaba hacer muchas cosas ¿no? pero nosotros seguimos el ejemplo de Diego Chávez y seguimos el ejemplo de Nicolás si Nicolás se quedaba sentado nosotros nos quedábamos sentados allí claro el presidente no puede decir lo que nosotros decíamos desde abajo pero nosotros lo decíamos porque lo malo no es el lanzazo sino quien no lo retruca y Nicolás con su condición de jefe de estado estaba allí como jefe de estado nosotros estábamos en la condición de diputados de parlamentarios luego el año siguiente la locura siguió se declararon en desacato y fue el presidente ante el TCJ fueron invitados todos los poderes incluido la presidencia de esta asamblea nacional fraudulenta o la asamblea nacional fue invitada no la presidencia la asamblea nacional no había presidente porque fue electo alguien de manera fraudulenta por supuesto por supuesto no fueron 2018 siguen en desacato ese desacato no se ha arreglado para nada nadie vaya a pensar que ahora porque pusieron a un señor ya se pasó la página no, aquí no se ha pasado la página para nada en verdad no, no eso está allí la sentencia del TCJ está cada día más vigente porque todo tiene un origen el origen fraudulento lo que es un fraude continuado en todo caso claro hasta que Ramajalú no se instale y hagan lo que tienen que hacer y retiren bueno seguirán en condición de de desacato de fraude contra el Estado pero el presidente Nicolás Maduro siempre siempre lo ha manifestado ha manifestado inclusive el presidente un día pensó en hacer su memoria y cuenta en la plaza Bolívar ¿te acuerdas? convocar a todo el pueblo frente a la plaza Bolívar porque la constitución establece que el presidente en los en los primeros días de cada año tiene que rendir su memoria y cuenta ante el pueblo ante el país ante el país no es el formalismo lo que debe quedar el formalismo ante ante quien no, no es la memoria y cuenta del presidente fue ante el TCJ y no hay creo en este momento un lugar más adecuado para que nuestro hermano presidente acuda que esta Asamblea Nacional Constituyente una Asamblea Nacional Constituyente que comienza como son las cosas de la política no, a ser reconocida internacionalmente después que no no querían saber nada de ella aquí se tomó una decisión de declarar personas no gratas unos diplomáticos esos entrépitos que les gusta meterse en asuntos que no le compete asuntos internos en nuestro país de declarar los personas no gratas y los respectivos gobiernos inmediatamente respondieron en reciprocidad y de hecho dándole reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente les agradecemos al gobierno de Canadá y de Brasil por ese apoyo recibido de esta Asamblea Nacional Constituyente venir aquí ante los constituyentes en los próximos diez días estoy seguro que al presidente usemos la invitación y que vendrá con todo el placer y el honor de venirle rendir cuentas al poder constituyente originario poder constituyente originario aquí estamos nosotros electos por el pueblo como Asamblea Nacional Constituyente poder que está por encima del resto de los poderes del resto de los poderes y hoy 5 de de diciembre año que nos invita comenzando el año 5 de enero adiós carajo año que nos invita al trabajo estoy pegado el año pasado año que nos invita al trabajo al trabajo ¿verdad? año que nos invita a la unión de las fuerzas revolucionarias máxima unidad de las fuerzas revolucionarias unidos nosotros somos invencibles unidos no hay forma que la derecha pueda ni siquiera darnos cosquillas si logra la derecha por la vía de las mezquindades de los egoísmos de los personalismos de los grupos dividir la fuerza revolucionaria es distinto por eso cada uno de nosotros cada uno de nosotros debe trabajar por la unidad de las fuerzas revolucionarias ese día que venga el compañero Nicolás Maduro yo propongo que vengan trabajadores estudiantes campesinos indígenas mujeres jóvenes que venga todos consejos comunales los clas las comunas las personas yo sé los adultos mayores que yo soy adulto mayor también yo me tengo que incluir ahí que todos vengamos para acá para la asamblea nacional constituyente a acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro porque esto no es tarea nada más de Nicolás como algunos llegan y quieren quieren hacer ver es tarea de todos nosotros y de todas nosotras es tarea de un pueblo que tiene a un líder a un jefe de estado que es Nicolás Maduro electo por este pueblo acompañémoslo acompañémoslo y preparémonos este 2018 para grandes victorias que la derecha sepa que va a enfrentarse al chevismo unido que los que andan por ahí desesperaditos se van a quedar desesperados se van a quedar desesperados que sientan ellos que bajo ninguna circunstancia van a poder horadar ese bloque monolítico que dejó el comandante Hugo Chávez Hugo Chávez tiene que sentirse orgulloso de cada uno de nosotros donde esté estoy seguro estoy seguro seguramente desde ya sonríe ya se dan cuenta que la cosa no era fácil y no es fácil comandante ha sido bien duro muy duro ha sido pero tus enseñanzas nos han puesto aquí a todos cada quien con el rol que le corresponda jugar hágalo bien donde esté hágalo bien donde esté no se esté dando como se llama bomba proponiéndose para lo que no debe haga bien las cosas donde esté si usted es constituyente sea el mejor constituyente si usted es ministro sea el mejor ministro si usted es obrero sea el mejor obrero si usted atiende a sus hijos en su casa sea la mejor madre si usted es trabajador vigilante sea el mejor vigilante si usted es revolucionario sea el mejor revolucionario sea la mejor revolucionario dura batalla y creo que la batalla comienza aquí el día que venga el presidente Nicolás Maduro la batalla del 2018 y de aquí ese día tenemos que salir todos en batalla a vencer de aquí ese día el día que venga Nicolás Maduro es el inicio de la batalla por las grandes victorias del año 2018 que el imperio sepa que sus aliados sepan en el mundo y aquí en Venezuela que nosotros no nos vamos a rendir que nosotros estaremos como nos llamó el comandante Hugo Chávez aquel 8 de diciembre unidad lucha batalla y victoria y estaremos además porque ustedes saben que el imperialismo jura que porque ellos sancionen a cuatro funcionarios y al gobierno venezolano y los venezolanos nos vamos a asustar ahí sancionaron a Darío Darío ustedes sancionaron ¿verdad? y le congelaron las cuentas a Darío en Estados Unidos ¿verdad? 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 da risa por lo cómico o por lo estúpido pero da risa Aristóbulo los sancionaron ¿han sancionado a cuántos compañeros? entonces no vamos a congelar sus activos en Estados Unidos ninguno de nadie tiene nada en Estados Unidos quien tiene plata en Estados Unidos es la derecha ellos son los que tienen plata en Estados Unidos nosotros no no nos vamos a asustar por eso siempre para la vida siempre plata que es del pueblo de Venezuela que se llevaron para allá y allá Estados Unidos les lava su plata y los convierte en unos corderitos que colaboran con el gobierno norteamericano ellos creen que nosotros nos vamos a asustar no nos vamos a asustar aquí estaremos cada uno de nosotros y nos corresponde a nosotros estar al frente de esta batalla nos corresponde a nosotros estar ahí junto a nuestro pueblo no podemos estar en segunda fila nosotros tenemos que estar en vanguardia junto al pueblo si el pueblo sufre nosotros debemos sufrir si el pueblo vence nosotros venceremos junto al pueblo pero no es que un grupo va a vencer y el pueblo va a pasar trabajo no igual llamado el comandante Hugo Chávez rodilla en tierra como nos llamó en aquel momento y nosotros le agregamos fusil al hombro bayoneta calada y el morral de Hugo Chávez en la espalda con ese morral cargado de sueño cargado de esperanza para una venezuela hermosa una venezuela de paz yo en nombre de nuestros hermanos hermanas constituyentes y la responsabilidad que nos toca propongo que apoyemos la propuesta presentada por la hermana Cilia Flores en el sentido de que nuestro hermano presidente venga en los próximos 10 días aquí ante su asamblea nacional constituyente la de todos los venezolanos la originaria la revolucionaria que venga aquí y le rinda su mensaje anual a nuestro pueblo muchísimas gracias compañera presidenta directiva agradecemos al constituyente Diosdado Cabello y someto entonces en consideración para su aprobación la moción presentada por la constituyente Cilia Flores para convocar al jefe de estado a su mensaje anual en los próximos 10 días queda aprobado ha sido entonces convocado el presidente Nicolás Maduro para dirigirse a la nación desde esta asamblea nacional constituyente un presidente que tiene mucho que decirle a nuestra patria y al mundo pero también un presidente cuyo pueblo le reconoce su esfuerzo desmedido en la defensa de nuestra patria hoy sin duda alguna el presidente Nicolás Maduro encarna el proyecto histórico de nuestros libertadores encarna el legado histórico de nuestro comandante Hugo Chávez un presidente obrero nacido en el pueblo forjado en el pueblo un hombre de paz que ha con valentía librado la batalla con el jefe del imperio en un cuerpo a cuerpo y ha salido victorioso como expresión del pueblo de Venezuela de un imperio que anda dislocado por el mundo y pretende amenazar chantajear extorsionar a nuestra patria que termina de convencerse que el pueblo de Venezuela jamás se verá ni se va a arrodillar frente a ningún imperio Venezuela se respeta no hay fuerza imperial que pretende imponer las decisiones históricas que corresponden a nuestro pueblo y su destino bueno el presidente Maduro ha sido convocado a este recinto que hoy presidente Maduro puede usted venir con absoluta tranquilidad porque ha llegado a este recinto a sus instalaciones el agua bendita constituyente frente a los demonios aquí está el agua bendita constituyente venga a hablarle a nuestro pueblo y direcciones las batallas de las próximas victorias que nos tocan como pueblo libre soberano e independiente ciudadano secretario por favor sirva a indicar el siguiente orden del día proyecto de ley constitucional del comité local de abastecimiento y producción es todo presidente yo voy a designar una comisión integrada por la constituyente Gladys Requena el constituyente profesor E. Arle Herrera y la constituyente Linda Barbosa para que traigan al ministro Freddy Bernal a este recinto y haga una presentación de la ley constitucional que la constituyente ...de manera, como decía la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, C. Rodríguez, quien hacía esta comisión para ir en búsqueda del Ministro Freddy Bernal para presentar la Ley Constitucional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, ley, que por supuesto será debatida y aprobada de manera histórica por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí veíamos cómo se instalaba la Asamblea Nacional Constituyente correspondiente a este año 2018. Tania Díaz, también designada como primera vicepresidenta del Poder Plenipotenciario de nuestro país, daba paso también a las palabras de la constituyente Cilia Flores, quien proponía al presidente Nicolás Maduro a ofrecer un mensaje anual ante la Asamblea Nacional Constituyente en los próximos 10 días. Ahí vemos que llega el Ministro Freddy Bernal acompañado de esta comisión de constituyente liderado por Gladys Requena y el constituyente Arle Herrera, quien también acompañan a Freddy Bernal para ofrecer sus palabras, detallar el instrumento legal de la Ley de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción ante el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, ley que por supuesto forma parte de los ocho instrumentos legales presentados por el primer mandatario nacional en el año 2017. Demos el Ministro, quien ahora mismo se dirige a saludar a la primera vicepresidenta, designada hace pocos minutos por mayoría unánime de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, el segundo vicepresidente, Elvis Amoroso, y por supuesto la presidenta, Delsi Rodríguez, de la Asamblea Nacional Constituyente. Sigamos escuchando parte de lo que se está desarrollando aquí, en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal de la República. Gracias, señor presidente Constituyente, el jefe de Estado, sobre el Comité Local de Abastecimiento y Producción. Yo quería invitarlo, Ministro, a la Tribuna de Oradores, para que por favor se dirija al país y presente esta tan importante ley para nuestra paz. Gracias. 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 , señor presidente. Gracias. Gracias. Bueno, compañeras, me han dado la tarea de exponer los conceptos y los alcances de la propuesta de ley sobre los comités locales de abastecimiento y producción. Lo primero que yo tengo que exponer, como lo se ha debatido permanentemente durante los últimos años y lo ha reiterado en múltiples oportunidades el presidente Nicolás Maduro, es asumir que el país está sometido a una guerra no convencional desde hace más de tres años. Y que esa guerra no convencional tiene una modalidad que es la guerra económica, que es una guerra inclemente contra el gobierno, pero fundamentalmente contra nuestro pueblo. Y en ese orden, compatriota, hay que reiterar que el gobierno de Estados Unidos, primero una persona de Barack Obama y luego una persona del señor Donald Trump, han implementado contra el país, contra Venezuela, contra la república y contra el pueblo, una combinación de elementos de guerra no convencional para tratar de arrodillar a nuestro pueblo, de quebrar nuestra economía, de rendir a nuestro gobierno e incluso de derrocar al gobierno constitucional que preside el presidente Nicolás Maduro. Esto no nos debe sorprender, puesto que en los modernos manuales de guerra del ejército norteamericano, explican cómo ahora los Estados Unidos pueden dominar y ocupar naciones sin mover tropas y sin disparar un solo tiro. A eso se le denomina modernamente guerra no convencional. Y no nos debe extrañar, porque ya en el año 1973, el presidente Richard Nixon llegó a decir, hay que hacer chillar la economía chilena. Y aplicaron toda una modalidad de mecanismos de guerra no convencional que efectivamente llevaron a derrocar el gobierno del presidente Salvador Allende. Primera lámina, por favor. Esta primera lámina, casi habla por sí sola, y es la periodización de la guerra económica en contra de Venezuela. En esto señalamos que la guerra no convencional es un tipo de guerra inventada por los Estados Unidos, con el fin de desestabilizar gobiernos desde lo económico, lo político, lo cultural, lo financiero, lo institucional, entre otros. Desde la llegada del poder de la revolución bolivariana a los Estados Unidos, han llevado estas diversas modalidades de guerra. Esta guerra no convencional, compatriota, se ha combinado en los últimos años en Venezuela, especialmente desde el año 2016, y tiene diversos elementos. Primero, el presidente Barack Obama tomó la decisión de implementar un mecanismo de extracción petrolera llamado el fracking. Ese mecanismo es una modalidad de guerra para tumbar catastróficamente los precios del petróleo y afectar fundamentalmente a los países que dependen en gran medida de la explotación petrolera. Entre ellos, la República de Rusia, la República de Irán, la República de Venezuela, entre otras naciones. Esto provocó una caída estrepitosa de los precios del petróleo a un país que durante mucho tiempo ha dependido del petróleo como su principal ingreso. Y esto es parte de la modalidad de guerra no convencional aplicada a varios países. El segundo elemento, el ataque a la credibilidad de Venezuela. Venezuela es un país que en los últimos años ha pagado más de 63 mil millones de dólares en intereses de la deuda externa. Eso significa que con un pago puntual de deuda externa, nosotros deberíamos tener un riesgo país muy bajo. Sin embargo, las calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, J.P. Morgan, Bank of America, señala a Venezuela con una calificación de riesgo de más del 2.323%, lo cual no se corresponde con la realidad económica de Venezuela y es otro de los elementos de modalidad de guerra económica contra el país. El tercer elemento que va combinado durante el año 2016 y 2017, que fue el ataque a instituciones del Estado o la creación de instituciones paralelas al orden jurídico constitucional. Entre ellas, el desacato de la Asamblea Nacional, la creación de un TCJ en el exilio y de unos falsos magistrados para complicar el funcionamiento de la vía política y económica del país. Y, para rematar, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra la República, contra funcionarios y contra el pueblo de Venezuela. A esto nosotros podemos llamar que es una guerra multidimensional, una guerra en diversas dimensiones. Es una guerra imperial porque está dirigida por una potencia que pretende dominar el mundo económica, política y militarmente. Es, además, una guerra de desestabilización porque para nadie es un secreto que han sometido al país a una angustia durante los últimos tres años, tratando de desestabilizar las instituciones y el propio Estado. Y, por supuesto, el presidente Donald Trump llegó a decir incluso que no descartaba una acción militar contra la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué hacer entonces nosotros? ¿Cuáles son los objetivos de Venezuela? Resistir, como lo hemos hecho, pueblo y fuerza armada nacional bolivariana. Vencer las diversas distorsiones de la guerra económica. Organizar el pueblo mediante los CLAC. Somos Venezuela y las diversas formas de organización social y política. Abastecer al pueblo con los CLAC y con la producción nacional. Comunicar lo que estamos haciendo y garantizar el orden interno, como lo hicimos en el año 2016 y 2017, entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A esto, compadrotos, esto nos permitió, esta guerra económica contra el país, nos permitió, por supuesto, asumir que era necesario dejar atrás el viejo modelo rentista petrolero. Y entender que es necesario dar un salto adelante en el nuevo modelo de producción socialista. Todavía hay alguna gente en el país, o algunos voceros, que dicen que no existe guerra económica. Que es una bandera de la revolución bolivariana para mover la gente. Que es un mecanismo del gobierno constitucional para engañar al pueblo. Bueno, yo recomiendo la lectura de un texto de la doctora Pascualina Curcio. La mano visible del mercado. Allí la doctora Pascualina Curcio explica con claridad meridiana los diversos mecanismos de distorsión de la economía. Fundamentalmente, el desabastecimiento programado. La inflación inducida a través de una página llamada el Dollar Today. Todos sabemos las consecuencias de esta página. El cerco financiero del país. No es para nadie un secreto. Y lo sabe el país. Que a lo largo de los últimos años hemos tenido el dinero disponible para pagar productos importados, terminados o materia prima. Y aún teniendo nosotros el dinero en las manos, en muchísimas oportunidades. Y habiendo erogado ese dinero, el cerco financiero internacional no ha permitido que ese dinero caiga en el momento preciso a los proveedores. Haciendo que alimentos que tenían que llegar en un mes, en una semana, lleguen en un mes. Y los que tienen que llegar en un mes, lleguen en dos y tres meses. No es para nadie un secreto. Que en el año 2016, 2017, muchas veces hubo fondeado en los puertos. 16, 20, 25 barcos. Con arroz, con torta de soya, con aceite. Y sin embargo, nuestro pueblo estaba sometido a no tener los alimentos. ¿Por qué? Porque aunque ahí estaba el barco con los alimentos, y el gobierno tenía el dinero, y habíamos pagado el dinero, sencillamente el cerco financiero internacional no permitía que el dinero cayera en manos de los proveedores, sometiendo al pueblo a angustia, sometiendo al pueblo a presiones por no tener los productos, aún con toda la voluntad política del gobierno revolucionario. Esto es lo que se le denomina, compatriota, guerra no convencional en la modalidad de guerra económica. Y por supuesto tenemos que recordar cómo llegaron en los últimos dos años a la desfachatez de atacar a la moneda directamente y transformar la moneda en una mercancía. No es para nadie un secreto haber encontrado en Colombia, en Brasil y hasta en Europa, contenedores llenos de miles y cientos de miles de billetes de moneda venezolana, sencillamente transformados en mercancía para limpiar las arcas del país y someter al país a una permanente angustia como lo han sometido en los últimos años. Por eso, compatriotas, nosotros, desde el año 2016, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se percibió toda esta serie de elementos de la economía, pero además también se percibió que habían sido penetrados los canales de comercialización interna. Por ejemplo, el gobierno revolucionario tiene dos centros de abastecimiento, dos líneas de abastecimiento. Una línea, la agroindustria nacional, y otra línea que se complementa con productos importados. Bueno, hasta hace dos años, hasta un 40% de lo que salía de la agroindustria nacional y de lo que importábamos se iba al contrabando de extracción a Colombia y a las islas del Caribe. ¿Por qué? Porque habían sido penetrados los mecanismos de comercialización interna. Y por eso fue la necesidad de establecer la gran misión de abastecimiento soberano. Con la fuerza armada nacional al frente, quien con la disciplina, la lealtad y el compromiso de nuestra fuerza armada nacional bolivariana, comenzaron a ejercer el control sobre las centrales de abastecimiento interno y las plantas industriales, reduciendo sustantivamente el acaparamiento y el contrabando como un mecanismo de guerra económica contra nuestro pueblo. ¿Cómo pudimos vislumbrar esta guerra económica en concreto? ¿Cómo la vimos en el año 2016-2017? Todos la vivimos. Los anaqueles vacíos, inmensas colas, sometieron a nuestro pueblo, especialmente a nuestras mujeres, a deambular por la ciudad, buscando una harina precocida, buscando un litro de aceite, buscando un kilo de azúcar. ¿Y por qué? ¿Porque el gobierno se ve ineficiente? No. ¿Porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro no quisiera alimentar a nuestros pueblos? No. Porque han aplicado todos los mecanismos de guerra económica contra Venezuela combinados con elementos internacionales y elementos de carácter interno que pretendían buscar una explosión social y el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, compatrota, ¿por qué los CLAA? ¿Los CLAA fueron un capricho del presidente Nicolás? No. ¿Los CLAA fueron un invento maquiavélico del PSUV para manipular al pueblo, como lo dicen algunos sectores de la derecha? No. Los CLAA surgieron como una necesidad y una respuesta de la sabiduría del poder popular ante las modalidades de guerra económica. Y por ello, ¿surgen los CLAA para qué? Surgen para abastercer al pueblo, surgen para atacar al contrabando de extracción hacia Colombia y la isla del Caribe, surgen para eliminar las colas, surgen para organizarnos y enfrentar estos diversos mecanismos de distorsión de la economía. Pero es importante señalar, compatriota, ¿en qué contexto surgen los CLAA? ¿Qué estaba pasando en Venezuela en los primeros meses del año 2016? Las largas colas, especulación, acaparamiento, desaparición de los artículos de los anaqueles, contrabando de extracción. Pero al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había reafirmado su decreto de amenaza extraordinaria y de inusual hacia Venezuela. Pero además de eso, la derecha interna estaba jugando al cabo. Recuerden ustedes que nos asaltaron más de 14 caravanas de CLAA. Recuerden ustedes que nos quemaron más de 40 centros de abastecimiento de alimentos. Recuerden ustedes que nos montaron una guarimba. Recuerden ustedes que hubo varios intentos de legitimar al presidente Nicolás Maduro. El primero de ellos vinieron con la ridiculez de decir que el presidente había abandonado la majestad de la presidencia y tenía que renunciar. Luego vinieron que el presidente Nicolás Maduro no era venezolano y tenían que enjuiciarlo. Luego vinieron que iban a lanzar un referéndum revocatorio. En fin, los CLAA surgieron en un momento muy difícil para Venezuela en lo político, en lo económico, en lo social, en lo internacional y en lo interno. Porque la derecha nacional estaba jugando a una explosión social. Recuerden ustedes que asaltaron Bocadaroa en el estado de Yoracuy. Recuerden ustedes que asaltaron la ciudad de Cumaná. Recuerden ustedes que intentaron con Katia, que intentaron con Antímano, que intentaron con Petare. Pero gracias a la conciencia del pueblo, el gobierno de Estados Unidos y de la derecha se encontró con un pueblo que ha decidido no rendirse, organizar y pelear por los derechos que ha conquistado durante más de 18 años de revolución bolivariana y socialista. Es por ello compatriota que a mediados del mes de febrero una heroína que es importante nombrarla, la alcaldesa Yosmari Guerra del municipio Trinidad de Buraure en el estado de Yoracuy ante esta guerra inclemente ella se le ocurre organizar a seis movimientos sociales, a seis grupos de comunidades y comenzó a buscar una modalidad de entregar los alimentos sin pasar por la red privada de abastecimiento y comenzó con las propias comunidades a controlar el abastecimiento de alimentos y esta mujer Yosmari comenzó a ver cómo reducían las colas, cómo se minimizaba el bachaqueo, cómo se reducía esta distorsión de la economía y cómo la gente comenzaba a confiar aún más en su propio poder organizado. Esta iniciativa surgida allá en el municipio de Trinidad en el estado de Yoracuy fue seguida luego por el gobernador de Yoracuy León Heredia por la gobernadora Erika Farías de Cogede y saltamos primero de seis comunidades a 500 clas de 500 clas a 1.400 y de 1.400 hoy a 32.600 clas en 32.600 territorios del país. Próxima lámina. Esta lámina señala en términos muy sencillos cómo hay subidas y caídas en el abastecimiento de alimentos. Alguien podría preguntarse ¿y por qué no subieron permanentemente? Porque si se estudia en detalle cada una de las caídas se corresponde con diversas modalidades de la guerra económica. Si estudiamos con detalle cada una de las caídas en la distribución de los clas o había guarimba o estaban presionando los gringos o había una modalidad política dentro del país o había un elemento desestabilizador hacia el país. Pero ¿qué quiero yo demostrar con esto? Nosotros comenzamos fundamentalmente en mayo de 2016 distribuyendo 2.592 2.592 318 clas subimos a un pico de 10.820 713 clas y luego caímos. ¿Pero cuándo hemos caído? Hemos caído cada vez que el imperio norteamericano se ha puesto de acuerdo con los elementos internos del país para atacar la distribución para atacar la comercialización para atacar los precios o para sabotear la compra de alimentos ya sea de materia prima o de materia terminada. Un elemento cultural que resaltó ahorita en diciembre el gobierno del presidente Nicolás Maduro toma las previsiones y compra toda la producción nacional de pernil un 70% de la producción nacional de pernil se compra con el tiempo suficiente y se complementó con una importación de pernil desde la República a empresas en Portugal y a empresas en Colombia. Bueno el gobierno pagó ese dinero a las empresas en Portugal el gobierno pagó ese dinero a las empresas en Colombia tomamos las previsiones hicimos las importaciones a tiempo cumplimos con los requerimientos de carreres técnicos y sin embargo esas empresas prefirieron seguir por supuesto la presión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que los puso entre la espalda y la pared o están con Venezuela o están con Estados Unidos y estos empresarios por supuesto decidieron estar con Estados Unidos bajo las presiones financieras entonces se pregunta hay gente de la derecha que dice no es que las sanciones son contra algunos funcionarios del gobierno del presidente de Nicolás Maduro no es que las sanciones contra el presidente de Nicolás Maduro no compatriotas de venezolanos las sanciones del gobierno de Donald Trump y las sanciones conseguidas por Julio Borges son sanciones contra el pueblo más humilde de Venezuela es contra el pueblo trabajador de Venezuela y ahí lo hemos podido demostrar en los últimos dos años así que por supuesto que esto causó un impacto y algunas molestias en la población venezolana queremos pedir disculpas a esa población pero queremos decir a ese pueblo compatriotas que no es porque no hayamos tomado las previsiones que no es ni siquiera porque no había el dinero que no es porque no hayamos hecho la compra se hizo lo que había que hacer en el momento preciso se pagó lo que había que pagar pero hoy están las sanciones en los Estados Unidos golpeando al pueblo de Venezuela pero a pesar de eso tuvimos navidades felices comimos a Yaca y los CLAS siguieron funcionando funcionando a pesar de las dificultades y a pesar de las presiones del gobierno del presidente Donald Trump entonces en esta gráfica demostramos que a pesar de estas dificultades el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo y hemos subido de 2 millones 592 mil CLAP a casi 6 millones de familias eso significa un aumento del 77.34% en relación del año 2017 con el año 2016 nosotros distribuimos en el año 2016 26 millones 657 mil 788 combos CLAP entre caja y bolsa y en el 2017 90 millones 989 mil 180 para un total de 117 millones 646 mil 965 combos o cajas CLAP bueno compadrotas pero también hay que decir que los CLAP aunque nacieron con la intención primigenia solo de distribuir alimentos la práctica nos ha llevado a evolucionar y entender que la entrega de la caja o de la bolsa es solo una tarea coyuntural el CLAP es más que una bolsa el CLAP es más que una caja el CLAP es más que llevar el alimento cada cierto tiempo a las comunidades el CLAP se ha transformado con patrotas en la práctica también como un elemento de organización como un elemento de movilización y como un elemento de la producción ya en este momento tenemos 11 mil CLAP productivos pero el presidente Nicolás Maduro nos ha dado el reto de que para mitad de este año debemos subir de 11 mil a 36 mil CLAP significa que deben haber al final de este año 36 mil territorios CLAP produciendo alimentos artículos de limpieza artículos de higiene y elementos de servicios para la producción y el consumo nacional igualmente con patrotas hay que decirlo en razón a la verdad aunque nunca fue la intención seguramente de aquellas comunidades de Yarcuy pero el CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia en una herramienta de movilización y podemos decir hoy responsablemente que los CLAP junto al partido socialista unido de Venezuela y junto a Somos Venezuela contribuyeron sustancialmente a ganar la asamblea constituyente las elecciones gobernadores y las elecciones alcaldes transformándose también en una herramienta de movilización y de conciencia política podemos concluir con patrotas entonces que los CLAP son un arma se han transformado en un arma de resistencia popular para enfrentar y vencer las diversas distorsiones de la guerra económica por ello compatrotas aquí vamos a entregar hoy a la ciudadana presidenta de la asamblea constituyente un proyecto de ley con una serie de conceptos preceptos observaciones para debatir por esta digna asamblea constituyente y podemos decir que los CLAP reflejados en este proyecto de ley los CLAP tienen un carácter político un carácter social un carácter económico un carácter ético cultural un carácter territorial y un carácter de defensa de la nación para ver la profundidad de la importancia de esta herramienta del poder popular ¿por qué? ¿por qué tienen carácter político? porque los CLAP son una demostración de la puesta en práctica de la democracia directa de la democracia participativa y protagónica los CLAP son un mecanismo para organizarse para participar para decidir y para ejercer control contra los mecanismos de distorsión que nos han aplicado ¿por qué los CLAP en lo social? porque los CLAP incorporan a una parte del país que no estaba incorporada a la producción la producción no era pública y un sector un sector público y un sector privado pero el pueblo como tal no estaba incorporado en la producción ahora el CLAP pasa a tener un elemento de carácter social porque el pueblo es protagonista el pueblo comienza a darse de cuenta las necesidades y el pueblo con conciencia comienza a dar pasos importantes en la producción no solamente agrícola sino especies menores como la oveja el conejo los peces la elaboración de artículos de higiene personal la elaboración de artículos de baño y por supuesto otras iniciativas que se están produciendo los CLAP a lo largo y ancho de todo el país ¿por qué los CLAP en económico? ¿por qué son una herramienta económica? bueno, muy fácil porque están atacando la producción la circulación y el destino final de los bienes y con los CLAP compatriotas estamos enfrentando los monopolios y los oligopolios que han tratado de arrodillar al pueblo de Venezuela y distorsionar nuestra economía pero también los CLAP son un elemento ético y cultural ¿por qué los CLAP son un modelo ético y cultural? porque el nuevo modelo socialista el nuevo modelo productivo socialista que vamos a implementar no es para especular no es para que esos productos vayan al mercado comercial capitalista no es para que con esos productos se atraque y se robe al pueblo no es para que esos productos vayan al contrabando de extracción los CLAP van a producir para el punto y círculo en principio van a producir porque los CLAP son solidarios porque los CLAP son humanistas porque los CLAP son socialistas porque los CLAP son la mayor expresión del pueblo organizada para producir en su territorio ¿y por qué los CLAP son territoriales? bueno es obvio arrancamos allá en aquellos municipios en el estado de Yaracuy y hoy está extendido en los 335 municipios del país los CLAP son rurales y los CLAP también son urbanos porque hay que asumir a partir del año de este año 2018 que cualquier terreno cualquier balcón cualquier espacio cualquier espacio es susceptible de producir solo hace falta conciencia y voluntad política para que pongamos a producir cada rincón de este país a través de los territorios de los CLAP y finalmente los CLAP son un elemento también en la defensa nacional y ustedes dirán en la defensa nacional claro que sí artículo 326 de la constitución me permito leerlo dice la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el estado y la sociedad civil para dar cumplimiento de los principios de independencia democracia igualdad paz y libertad y al final dice el principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico social político cultural geográfico ambiental y militar cuando nosotros estamos garantizando la soberanía alimentaria a través de 36.000 territorios CLAP estamos contribuyendo a la corresponsabilidad en la defensa nacional los CLAP defendiendo la patria los CLAP defendiendo el pueblo los CLAP con derrotando la guerra económica y por eso podemos concluir camaradas que los CLAP son la conjunción de las diversas formas de organización del poder popular para enfrentar las distorsiones económicas y dar un salto adelante en el desarrollo del nuevo modelo productivo socialista en esta ley compatriota que ponemos a su disposición para el debate consta de 14 artículos en tres capítulos y una disposición final orientada a fortalecer los comités locales de abastecimiento de producción enmarcado en la agenda económica bolivariana y en la gran misión de abastecimiento soberano el primer capítulo contempla las disposiciones generales a saber el objeto ámbito de aplicación los valores y principios finalidades y definiciones en el cual se define al comité local de abastecimiento de producción como organización del poder popular se regulan los diversos procesos en materia de constitución organización y funcionamiento de acuerdo a los valores y principios con base en la transformación y tránsito hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI el artículo 7 sobre las funciones del comité local de abastecimiento de producción se hace énfasis en la producción de diversas índoles no solo en términos de alimentos sino en productos de higiene personal y otras actividades de manufactura textil el segundo capítulo versa sobre la organización y funcionamiento del comité local de abastecimiento de producción entre los aspectos más importantes se encuentra que la constitución de los mismos será flexible y se adecuará a las circunstancias de las comunidades en todo el territorio nacional así mismo se aborda la atención priorizada de las familias que por sus características y particularidades así la necesiten en el tercer capítulo se establece todo lo referente del ámbito productivo del comité local de abastecimiento de producción el desarrollo de actividades productivas y su vinculación tanto al sistema popular de distribución de alimentos como la integración con el sistema económico comunal finalmente en esta propuesta aparece el fiscal popular pedido por el presidente de la república Nicolás Maduro porque el fiscal popular lo repito porque estamos sometidos a una modalidad de guerra económica en diversas variaciones permanentemente contra nuestro pueblo los mecanismos institucionales como la fundec hacen su trabajo permanente pero necesitamos que en cada uno de los territorios haya un hombre o una mujer con un perfil particular elegido por el poder popular que junto con el estado ataque las diversas distorsiones de la economía para garantizar la protección de nuestro pueblo por ello la necesidad del fiscal popular hombre o mujer del poder popular enfrentando directamente junto con el estado las diversas distorsiones de la economía y finalizo con patrota con una frase se me perdió una palabra del profesor Luis Brito García voy a tratar de parafrasear el profesor Brito García decía algo como esto un ejército de especuladores está atacando la economía del país la única manera de enfrentar ese ejército de especuladores es organizarse con el poder popular para vencer y ganar esta guerra económica y podemos finalizar esta exposición diciendo comandante Hugo Chávez te dijimos que resistiríamos y venceríamos estamos venciendo con el pueblo y con los clá que viva los clá que viva la asamblea nacional constituyente compatota presidenta de la asamblea nacional he tenido el honor de exponer algunos de los elementos que justifican suficientemente el debate y la aprobación de este instrumento jurídico para enfrentar las diversas distorsiones de economía y proteger a nuestro pueblo como lo hemos hecho durante 18 años de revolución pero este instrumento jurídico va a permitirle al presidente Nicolás Maduro y al gobierno un instrumento jurídico potente una herramienta para que nuestro pueblo más nunca esté guarnecido ante los monopolios ante los oligopolios y ante esta guerra económica dirigida por los Estados Unidos y en composición con una derecha apátrida servil que juega al hambre que juega al cabo pero a pesar de su odio no volverán y seguimos venciendo con el pueblo y con los claves después de esta extraordinaria presentación yo voy a pedir a la misma comisión que recibió al ministro que lo acompaña a su salida para dirigirse al consejo de ministros que preside el presidente Nicolás Maduro y voy a permitirme también abrir un debate antes de entrar a conocer el proyecto de ley sobre los comités locales de abastecimiento y producción voy a dar la palabra a la constituyente Diva Guzmán Buenas tardes a todos los colegas constituyentes presidentas saludar al pueblo de Venezuela en este año 2018 año de victoria y saludar también el nombramiento de nuestra querida Tania Díaz que representa para nosotras las mujeres un paso más de nuestro socialismo feminista orgullosas estamos las mujeres ahora bien la ley de los CLAP la ley de los CLAP la esperada y la tan esperada ley de los CLAP para nosotros los trabajadores el pueblo trabajador el pueblo constituyente representa una esperanza llega en un momento donde para nadie es un secreto que como bien lo describía el compatriota Bernal la compatriota Cilia Flores hemos sido y estamos siendo víctimas como pueblo de esta arremetida brutal de guerra económica para nosotros es importante que el pueblo entienda todas las herramientas y estos instrumentos legales como las estrategias de guerra y de contraataque que fueron presentadas por el presidente obrero Nicolás Maduro que seguras estamos y seguros estamos que motivados y movidos de amor por su pueblo no se rinde y va a seguir presentando leyes que realmente nos amparen y nos protejan la ley de los CLAP para nosotros representa efectivamente el retorno del poder para el pueblo porque nos centra y nos fortalece a los pueblos organizados al pueblo organizado a los comuneros y comuneras a las bases a los trabajadores en el empoderamiento necesario de los procesos productivos constantemente debatimos y vivimos y estamos en contacto directo con nuestro pueblo recibiendo por todos los medios lo que es este sentir de esto que padecemos a diario y sabemos que la ley de los CLAP va más allá de un proceso organizativo representa la base para la construcción y consolidación de lo que debe ser nuestro nuevo sistema económico comunal no vemos otra estrategia más efectiva que establecer las bases desde la economía para el nuevo estado comunal nosotras estamos realmente muy motivados los trabajadores y las trabajadoras de la aprobación de esta ley porque además nos invita a participar del proceso productivo los trabajadores y las trabajadoras somos y debemos ser garantes de que los CLAP sean realmente una estrategia efectiva para la distribución de los alimentos es una estrategia de contraataque por eso el pueblo los llamamos los invitamos a que levanten la moral esa moral que nos dio Chávez no la puede quitar la derecha esa moral que nos dio Chávez es la fuerza del combate en contraataque de la guerra económica de verdad debemos confiar en el presidente obrero pero también invitamos a la reflexión de que efectivamente nosotros y nosotras creemos que no podemos no podemos ganar esta guerra económica si nosotras y nosotros no controlamos los medios de producción para que nosotras y nosotros de verdad demos el zarpazo definitivo de combate contra la guerra económica por medio de la ley de los CLAP deberemos también construir las bases legales y en eso estamos trabajando para que la clase obrera también se empodere de los medios de producción y que de esa manera nosotros seamos verdaderamente los gobernantes de la economía y el modelo de solución y de paz que necesita todo el planeta y toda la patria nosotras y nosotros invitamos a que todas las comisiones todos los constituyentes territoriales y sectoriales nos empoderemos de este proceso de construcción de la ley de los CLAP que le pongamos fe que le pongamos fuerza que llenemos nuevamente al pueblo de esperanza porque el presidente está entregando el poder de la distribución y de la producción al pueblo trabajador al pueblo consciente de esa manera invitamos a todas y a todos los constituyentes a que nos abramos a la posibilidad de la aprobación de esta ley y que no solamente aprobemos la ley la estudiemos sino que nos apropiemos y ayudemos a nuestro pueblo a empoderarse del ejercicio y la puesta en práctica de la ley porque no hacemos nada firmándola si el pueblo verdaderamente no se empodera en la puesta en práctica de esta ley muchas gracias ciudadana presidenta muchas gracias a la constituyente Guzmán y voy a dar la palabra al constituyente Christopher Constante un saludo y feliz año querida presidenta y directiva y a todos mis colegas constituyentes reciban un saludo de los llaneros y llaneras del Guarico que estamos dando una tarea una fuerte tarea una fuerte lucha en pro de la producción de nuestro país nosotros estamos muy emocionados y contentos estamos muy seguros de que esta ley va a permitir que junto a esa iniciativa que ya lo explicaba nuestro ministro y que ha sido acompañada por nuestro conductor de victorias y constructor de la paz podamos nosotros en los próximos días meses y años poder derrotar definitivamente el modelo rentista petrolero y convertir en nuestro país en un nuevo modelo socialista y productivo con los comités locales de abastecimiento y producción nosotros estamos conscientes que hace 18 años hemos roto con la exclusión con la ignorancia al pueblo hemos roto con un modelo que nos apartó de la lucha de la participación y el protagonismo del pueblo estamos conscientes que estamos transitando unos caminos difíciles porque Hugo Chávez decidió caminar el socialismo y no continuar sobre la criminal que muestra el capitalismo que muestra el imperialismo así que nosotros presidenta y constituyentes estamos seguros que los comités locales de abastecimiento y producción socialista con esta ley podrán ellos enfrentar la guerra más criminal que se le ha podido colocar a un gobierno alguno y felicitamos al presidente Nicolás Maduro felicitamos la iniciativa de esta ley porque reivindicará la lucha que cada uno de los líderes y lideresas de calle de los que conforman los comités locales de abastecimiento y producción están dando todos los días para darle esperanza y bienestar a nuestro pueblo no solamente llevando una bolsa de comida o una caja clat sino también sembrar y cultivar una nueva cultura de la producción una nueva cultura del trabajo y debo decirlo y a sumar algo más a lo que mi colega constituyente acaba de decir es el reconocimiento también desde que el 30 de julio logramos una gran victoria constituyente desde que el 15 de octubre logramos la mayoría de las gobernaciones y el 10 de diciembre la mayoría de las alcaldías fue gracias también a que ese motor de los comités locales de abastecimiento y producción se incorporaron a los cuatro motores victoriosos que en cada uno de los centros electorales lograron una gran victoria por eso y muchas cosas con la aprobación de esta ley de los clas estamos seguros compañeros venezolanos que aunque algunos todavía siguen insistiendo en imponer mayores sanciones mientras algunos siguen llamando a mayores intervenciones militares nosotros con los comités locales de abastecimiento y producción lograremos este 2018 de felicidad de victoria y de lucha victoriosa con Hugo Chávez y con Maduro al frente un saludo camarada presidenta muchas gracias constituyente consta voy a dar la palabra a la constituyente Noris Herrera muy buenas tardes ciudadana presidenta ciudadana vicepresidenta Tania Díaz feliz de que te incorpore a la directiva de esta asamblea nacional constituyente ciudadano segundo vicepresidente secretario subsecretaria y a mis colegas constituyentes una ley que desde que el presidente de la república vino a proponernos en este mismo espacio nosotros los comuneros y las comuneras pues empezamos el debate un gran debate en cada territorio comunal en cada consejo comunal en cada comuna para ver de que forma entonces a una organización que comenzó bajo una lógica política pero que en definitiva es para nosotros comunal y va avanzando y que ya el próximo mes de marzo se cumplen dos años de los comités locales de abastecimiento y producción CLAC lo decía nuestro ministro hace un momento más de 11.000 CLAC produciendo y que tenemos un gran reto un gran reto en el marco de ese nuevo sistema económico productivo de la nación de nuestra patria donde los más de 36.000 CLAC deben ser productivos eso es un reto donde nosotras las comuneras y los comuneros nos incorporamos en lo particular yo soy líder productiva del CLAC José Pilar Romero del barrio El Guarataro para el cual le envío un gran saludo esto es muestra a mis camaradas de que es el pueblo que se organiza es el pueblo que produce estamos cumpliendo con una gran tarea una tarea que nos encomendó en primero nuestro comandante supremo Chávez siempre nos instaba a que debíamos producir a que debíamos organizarnos pero que también debíamos producir luego nuestro máximo líder de la revolución Nicolás Maduro ha puesto en manos del pueblo esa gran tarea que es la de producir los alimentos nuestros productos de limpieza y higiene personal y también nuestros vestidos ya llegó la hora y el momento de que la producción sea nacional de que no tengamos incluso que ir a buscar nada al extranjero de que todo lo que necesitemos lo produzcamos aquí en función a la necesidad real del pueblo venezolano lo otro es también felicitar esta ley ¿verdad? y hacer además un reconocimiento a la Comisión de Economía quien ha tenido una tarea muy ardua dentro de la Asamblea Nacional Constituyente una esta es la sexta de las ocho leyes que nos encomendó el Presidente y entiendo que esa Comisión ha estado trabajando arduamente para llevar a cabo lo que estamos haciendo y hoy la aprobación de esta ley yo los invito mis compañeros colegas constituyentes a que la aprobemos con fe y así como decía la camarada diva que nos apropiemos porque nosotros en definitiva somos pueblo somos el poder originario que hoy está aquí asumiendo con compromiso una responsabilidad que el pueblo venezolano nos dio y que nos corresponde entonces salir como un solo pueblo acompañar a los comités locales de abastecimiento y producción también a defender a las familias venezolanas el Presidente de la República ha venido en los últimos años protegiendo a las familias y esa derecha fascista capitalista burguesa nacional internacional lo que ha hecho es querer mermar cada una de las intenciones que el Presidente de la República ha puesto para mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotras y nosotros pero aquí está Presidenta y también se lo hago extensivo al Presidente de la República Nicolás Maduro el pueblo constituyente el pueblo que distribuye el pueblo que se organiza el pueblo que produce y que vamos a salir a defender el salario de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras y además de cada una de las propuestas sociales que el Presidente de la República ha puesto en marcha para proteger a cada familia nosotros desde la aprobación de esta ley también estamos dispuestos a salir a acompañar a cada uno de nuestros líderes y lideresas de los más de 36.000 que tenemos en el territorio nacional cuente pueblo venezolano que aquí estamos los comuneros y las comuneras del país que en definitiva somos la masa que se organiza la masa que produce la masa que defiende la revolución bolivariana y vamos a salir como uno solo en compañía de los comités locales de abastecimiento y producción a proteger tal cual como lo hace nuestro Presidente de la República a las familias venezolanas muchísimas gracias Presidenta muchas gracias a la constituyente Herrera voy a cerrar este debate dando la palabra al constituyente Eduardo Piñate Presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada muchas gracias compañera Presidenta compañeros y compañeras de la Junta Directiva primero me sumo a la felicitación por el la elección que hicimos de la compañera nuestra hermana Tania Díaz como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente saludo a todos los constituyentes y constituyentes que están todos los y las constituyentes que están hoy presentes al pueblo de Venezuela lo decía la colega compañera camarada Diva Guzmán es una de las leyes más esperadas quizás de las ocho leyes que el presidente de la República trajo el 7 de septiembre acá esta Asamblea Nacional Constituyente ha sido una de las más demandadas por el pueblo venezolano y eso por supuesto tiene una explicación la las formas más perversas de la guerra económica son las que están atacando la distribución de los alimentos y los precios de los bienes incluidos alimentos medicamentos junto con el acaparamiento con el desabastecimiento programado etc y allí los consejos locales los comités locales de abastecimiento y producción han librado una batalla fundamental y siguen librando una batalla fundamental yo quiero ratificar primero lo que dijo la constituyente Nori Herrera esta es la sexta de las ocho leyes que trajo el presidente de la República el 7 de septiembre que estaríamos que estamos aprobando aprobamos cinco leyes en el año pasado la última el 27 de diciembre la ley constitucional de inversión extranjera productiva y ahora vamos a aprobar esta ley constitucional del comité local de abastecimiento y producción pero además de eso esta ley forma parte de un sistema del sistema de fijación y para decirlo de alguna manera del tratamiento también de los precios en Venezuela nosotros aprobamos la ley de precios acordados la ley constitucional de precios acordados fue la segunda de las leyes que trajo el presidente que aprobamos acá estamos aprobando o iríamos vamos a aprobar hoy esta ley constitucional del CLAP yo incorporo a ese proceso la ley constitucional de la unidad tributaria sancionatoria que también aprobamos hace unas semanas atrás y para cerrar el ciclo nos falta todavía algo que lo hemos anunciado que es la revisión de la ley de precios justos y que es una tarea que tenemos planteada y que estamos desarrollando en este momento para aprobar esa ley en términos de tiempo muy cercano estaríamos como que cerrando un ciclo de un sistema de fijación y de defensa también de los precios y del consumidor y del pueblo venezolano ahora bien esta ley o los CLAP más bien es una creación obviamente del presidente Nicolás Maduro yo recuerdo haber estado en una reunión de la dirección nacional del PSUV en un momento dado y uno de los compañeros afirmó allí que si nosotros hubiésemos tenido los CLAP en el 2015 no perdíamos las elecciones parlamentarias es decir ha sido una creación heroica del presidente Nicolás Maduro a partir de las experiencias concretas que se desarrollaron y que el ministro Frei Bernal nos señalaba en su discurso de presentación de la ley que ha sido fundamental pero sobre todo porque recoge un hecho esencial dentro de una política y dentro de un método revolucionario que es acudir al pueblo acudir a las masas para enfrentar los grandes retos los grandes desafíos revolucionarios eso lo aprendimos con el comandante Chávez cómo derrotamos y cómo eliminamos el analfabetismo en Venezuela fue recurriendo al pueblo venezolano que por cientos de miles se volcaron a la labor de alfabetización de nuestro pueblo cómo hemos enfrentado y derrotado las campañas golpistas que en todo momento desestabilizadora ha desatado el imperialismo y la oligarquía contra la patria llegando movilizando incorporando al pueblo a la tarea y los CLAP son eso los CLAP es una política de masas una organización revolucionaria política de masas del pueblo venezolano para enfrentar y para derrotar la guerra económica en su elemento más perverso y eso lo han sido y no es mentira es cierto lo que han dicho varios de los que han intervenido que intervinieron en este en esta discusión en este debate que los CLAP tienen una cuota muy importante de las victorias políticas alcanzadas en el año 2017 y las del 2016 también entonces tenemos que decir eso que es una organización una respuesta política y de masa creada por el presidente de la república para enfrentar y derrotar la forma más perversa de la guerra económica el acaparamiento el desabastecimiento la locura de los precios la caotización del sistema de fijación de precios allí los CLAP han venido dando una batalla con otras formas y con otras organizaciones del poder popular entonces los CLAP tienen un objetivo fundamental en la defensa del salario de los trabajadores y las trabajadoras en la defensa del ingreso de la familia venezolana que son los objetivos es decir el asalto el robo del salario de los trabajadores y del ingreso de la familia es el objetivo fundamental de la guerra económica en las formas estas que he señalado más aberrantes que ha venido asumiendo y que hoy intensifican y que hoy están intensificando tienen que ver con un hecho esencial de la revolución bolivariana y del proyecto bolivariano que tiene que ver que es el hecho de que nosotros estamos construyendo y esta asamblea constituyente tiene la tarea de edificar de conformar de establecer de crear una línea para una nueva economía productiva posrentista una economía productiva que vaya creando las bases materiales del socialismo bolivariano cuando hablaba el colega Christopher con tal de una nueva cultura productiva tiene que ver con que nosotros produzcamos desde el territorio desde el territorio club diría el ministro Freddy Bernal desde el propio territorio el espacio geográfico donde está sentado esa organización popular junto a las otras organizaciones populares que están en ese territorio los consejos comunales las comunas las ASIC las organizaciones de comunicación popular etcétera es una totalidad que allí se conforma entonces esta ley establece el CLAP como un elemento fundamental de la estructura del poder popular de las organizaciones del poder popular en Venezuela incorpora el CLAP como un elemento también muy importante para el desarrollo de la economía comunal está establecido en el articulado de esta ley y fíjense cómo en las leyes que hemos venido aprobando las leyes constitucionales que hemos venido aprobando la economía comunal aparece recurrentemente como un objetivo porque la economía comunal es un esencial también del modelo económico productivo socialista del modelo económico productivo postrentista y allí tenemos que asumirlo permanentemente y lo decía el compañero Freddy Bernal también el CLAP es un componente principalísimo de la defensa integral de la nación del sistema defensivo territorial el CLAP ese sistema defensivo territorial y aquí los que son militares que son varios saben de esto más que yo establece formas de lucha armada y formas de lucha no armada y el CLAP junto con otras organizaciones del poder popular conforma parte de esa forma de la lucha no armada para enfrentar la guerra de cuarta generación la guerra no convencional en cualquiera de los terrenos donde esa batalla se establezca y finalmente compañera presidenta compañeros y compañeras constituyentes la ley le otorga una función más a los CLAP los CLAP surgieron como su nombre lo indica para abordar las tareas de distribución a donde se han dedicado con mucha fuerza y donde sin duda alguna han sido exitosos han sido exitosos no es poca cosa haber hecho la distribución de las millones de combos CLAP que se han hecho en todos estos años pero además haber tener que decir hoy que hoy 6 millones de familias reciben periódicamente mensualmente su combo CLAP en su casa que lo reciben a precios donde la inflación esa inducida no está penetrando que lo reciben a precios subsidiados por el Estado accesible a nuestro pueblo y por esa vía se garantiza el derecho humano a la alimentación y a la soberanía alimentaria también de cada una de las venezolanas y de cada uno de los venezolanos por supuesto la producción que ha venido siendo asumida por los CLAP y que tenemos el desafío de hacerla avanzar aún más la tarea productiva de los CLAP tanto en las ciudades como en las zonas rurales pero le otorga la función de fiscalización de coayuvar a las tareas de fiscalización en materia de precios en el territorio y en ese sentido los CLAP van a jugar un papel también importantísimo en algo que hemos venido reclamando con mucha fuerza algunos que ha sido la incorporación del pueblo a las tareas de confrontación de enfrentamiento y de derrota a los precios a esta caotización de los precios y a esta guerra que nos ha venido haciendo la oligarquía al imperialismo por la vía de la alta burguesía venezolana por la vía de los grandes monopolios que en Venezuela controlan la distribución la producción y la importación entonces en esa tarea los CLAP van a ser un factor fundamental como expresión del pueblo con el pueblo directamente incorporado a la lucha junto con las instituciones del Estado junto con la Fuerza Armada junto con la Superintendencia de Defensa de los Derechos de los Precios etcétera junto con el Estado venezolano el pueblo esa es la manera de derrotar la guerra económica y estamos seguros que la derrotaremos por eso compatriotas compañeros y compañeras constituyentes presidentas junta directiva yo los invito los convoco a que votemos aprobemos esta ley una vez que le hagamos la lectura de su articulado ya lo dijo el compañero Freddy 14 artículos 3 capítulos y una disposición final en el contenido de esta ley muchas gracias compañera presidenta gracias al constituyente Eduardo Piñate yo voy a pedir entonces a la primera vicepresidenta de la asamblea constituyente para que dé lectura al proyecto de ley de los comités locales de abastecimiento y producción muchas gracias presidenta saludos y agradecimiento por las felicitaciones a los colegas y a las colegas constituyentes título de la ley ley constitucional del comité local de abastecimiento y producción se somete a aprobación el título de la ley aprobado capítulo 1 disposiciones generales objeto artículo 1 esta ley constitucional tiene por objeto regular la constitución organización y funcionamiento del comité local de abastecimiento y producción CLAP así como el reconocimiento de la organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de bases del poder popular para asegurar la producción abastecimiento y distribución de los alimentos y productos a fin de garantizar la independencia y el bienestar social del pueblo la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo integral de la nación en consideración artículo 1 sobre objeto de la ley aprobado ámbito de aplicación artículo 2 las disposiciones de esta ley constitucional son aplicables a los procesos de constitución organización y funcionamiento del comité local de abastecimiento y producción en todo el territorio nacional en consideración para aprobación artículo 2 aprobado valores y principios artículo 3 la constitución organización y funcionamiento del comité local de abastecimiento y producción se regirá por los siguientes valores y principios 1 participación protagónica 2 corresponsabilidad 3 solidaridad 4 justicia 5 igualdad social 6 preeminencia de los derechos humanos 7 seguridad y soberanía alimentaria 8 primacía de los intereses colectivos 9 transparencia y 10 contraloría social en consideración para aprobación artículo 3 sobre valores y principios de la ley aprobado finalidades artículo 4 esta ley constitucional tiene las siguientes finalidades 1 regular la constitución organización y funcionamiento del comité local de abastecimiento y producción para garantizar el derecho a la alimentación la soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo venezolano 2 promover las actividades socioproductivas de las instancias de agregación y organizaciones de base del poder popular en aras de garantizar la producción y la constitución de formas de autogobierno y autogestión de las comunidades 3 coadyuvar en la construcción del nuevo sistema de producción abastecimiento y distribución de alimentos y productos para el consumo enmarcado en una economía productiva y diversificada particularmente del sistema de economía comunal 4 desarrollar acciones para combatir y superar la especulación el acaparamiento el contrabando y la usura mediante la participación protagónica y la organización del poder popular 5 asegurar el ejercicio de la contraloría social para garantizar que el funcionamiento del comité local de abastecimiento y producción sea transparente eficaz eficiente y efectivo 6 profundizar la corresponsabilidad de la autogestión del pueblo en consideración artículo 4 sobre finalidades de la ley aprobado sin definiciones artículo 5 a los efectos de esta ley constitucional se entiende por 1 comité local de abastecimiento y producción organización del poder popular de carácter político social económico ético y territorial conformado a escala local o sectorial para la producción el abastecimiento y la distribución de alimentos y productos a fin de garantizar la independencia el bienestar social del pueblo la seguridad y soberanía alimentaria y el desarrollo y defensa integral de la nación en corresponsabilidad con el estado 2 responsable de la comunidad persona encargada de coordinar el censo de las familias las rutas de abastecimiento los puntos de distribución y las demás acciones que conforman el sistema popular de distribución de alimentos 3 responsable de calle o vereda persona que tendrá a cargo la relación directa con las familias en función de un mayor acercamiento entre las comunidades y el comité local de abastecimiento y producción 4 fiscal es la persona vocera o vocero designada por el comité local de abastecimiento y producción que realizará el seguimiento y control supervisión y fiscalización en los procesos productivos comercialización y abastecimiento de alimentos de artículos de aseo personal y fármacos en el sector público y privado para promover adecuadamente la comercialización de los artículos a precios fijados por el órgano del estado que regula la materia en consideración para aprobación artículo 5 aprobado capítulo 3 capítulo 2 de la organización y funcionamiento del comité local de abastecimiento y producción constitución artículo 6 el comité local de abastecimiento y producción se conformará a escala local en cada una de las comunidades y sectores sociales del territorio nacional de forma flexible y en atención a las circunstancias de la realidad cultural económica política y social el órgano del ejecutivo nacional responsable del comité local de abastecimiento y producción determinará las distintas modalidades y niveles de organización participación e integración del comité local de abastecimiento y producción entre otras en lo referido al número de personas familias requisitos condiciones y registro para su debida constitución y funcionamiento en consideración artículo 6 sobre constitución de los clavos aprobado funciones artículo 7 el comité local de abastecimiento y producción tiene entre otras las siguientes funciones primero crear desarrollar y supervisar mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos entre las familias que lo conforman dos promover una cultura alimentaria y patrones de consumo familiar que se ajusten a las realidades nacionales regionales y locales tres impulsar nuevas formas de organización socioproductiva en las comunidades para el abastecimiento producción y distribución de alimentos y productos cuatro impulsar la producción agrícola pecuaria cunícula acuícola caprina ovina y cualesquiera otras formas que impulsen o promuevan el abastecimiento soberano cinco evaluar controlar y fiscalizar los mecanismos que desarrolla el comité local de abastecimiento y producción para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos a los fines de garantizar que sean transparentes eficaces eficientes y efectivos seis velar y coadyuvar al cumplimiento de la ley constitucional de precios acordados en coordinación con las autoridades competentes en la materia siete participar en el diseño de las políticas y programas de formación del comité local de abastecimiento y producción ocho promover la articulación entre las instancias y organizaciones de base del poder popular así como las organizaciones así como las comunidades organizadas en todo el territorio nacional para el abastecimiento producción y distribución de los alimentos y productos y nueve las demás establecidas mediante leyes reglamentos y resoluciones en consideración para su aprobación el artículo siete sobre funciones de los clavos aprobado atención prioritaria artículo ocho el comité local de abastecimiento y producción garantizará la atención prioritaria a las familias que posean integrantes con condiciones especiales derivadas de la discapacidad salud niñas niños y adolescentes ancianas ancianos y mujeres en estado de gravidez en consideración para su aprobación el artículo ocho aprobado capítulo tres de la producción y la distribución producción artículo nueve el comité local de abastecimiento y producción podrá desarrollar actividades socioproductivas para generar alimentos y productos de consumo directo entre ellas el área agrícola pecuaria cunícola acuícola caprina ovina y cualesquiera otras formas de especies menores así como actividades para la producción de artículos de vestido higiene personal y del hogar las actividades socioproductivas del comité local de abastecimiento y producción serán desarrolladas en función de las necesidades de la familia en absoluta vinculación con el territorio y activación productiva eficiente y sostenida con base en las necesidades de la población y el sistema popular de distribución de alimentos en consideración para aprobación el artículo 9 sobre producción aprobado integración al sistema económico comunal artículo 10 el comité local de abastecimiento y producción que desarrolla actividades socioproductivas forma parte del sistema económico comunal a tal efecto deberá inscribirse ante el ministerio del poder popular con competencia en materia de economía comunal el órgano ejecutivo nacional responsable del comité local de abastecimiento y producción establecerá las normas relativas a su organización y funcionamiento cuando desarrollen actividades socioproductivas el comité local de abastecimiento y producción que desarrolla actividades socioproductivas se rige por lo previsto en esta ley constitucional y en la ley orgánica del sistema económico comunal salvo en lo referido a su organización y funcionamiento en consideración para su aprobación artículo 10 sobre integración del sistema económico comunal aprobado financiamiento artículo 11 el comité local de abastecimiento y producción podrá valerse de servicios desconcentrados y entes descentralizados para la captación de recursos que permitan el cumplimiento de sus fines y cualquier otra actividad económica que permita la constitución de la república bolivariana de venezuela y las leyes en consideración artículo 11 para su aprobación aprobado distribución artículo 12 el comité local de abastecimiento y producción tiene la obligación de participar en la distribución y abastecimiento de los alimentos y otros productos requeridos por la familia que lo integran en coordinación con el ministerio del poder popular con competencia en la materia a tal efecto deberá suministrar oportunamente la información solicitada y realizar todas las acciones que le sean asignadas asimismo podrá organizar y desarrollar otras iniciativas dirigidas a garantizar el acceso a las familias que lo integran a bienes y servicios necesarios que conlleven al bienestar social del pueblo y el desarrollo integral de la nación en consideración artículo 12 para su aprobación aprobado distribución de los alimentos artículo 13 la distribución y abastecimiento de los alimentos y otros productos a través del comité local de abastecimiento y producción se realizará mediante el desarrollo de jornadas en el sector las visitas casa por casa o mediante la forma que determinen en coordinación con las y los responsables de la comunidad calle o vereda a tal efecto será imprescindible contar con el censo de las familias la fijación de las rutas los puntos de distribución y las demás acciones que sean requeridas para tales fines el estado garantizará el suministro oportuno y continuo de los alimentos y productos al comité local de abastecimiento y producción para su oportuna distribución el órgano del ejecutivo nacional responsable del comité local de abastecimiento y producción determinará las distintas modalidades y niveles de organización participación e integración del comité local de abastecimiento y producción en las actividades de distribución y abastecimiento en consideración para aprobación artículo 13 sobre distribución de los alimentos aprobado evaluación control y fiscalización para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos artículo 14 el comité local de abastecimiento y producción podrá desarrollar actividades dirigidas a evaluar controlar y fiscalizar los mecanismos que desarrolla el comité local de abastecimiento y producción para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos a los fines de garantizar que sean transparentes eficaces eficientes y efectivos asimismo podrán ejercer funciones para velar y coadyuvar al cumplimiento de la ley constitucional de precios acordados en coordinación con las autoridades competentes en la materia el órgano del ejecutivo nacional responsable del comité local de abastecimiento y producción en coordinación con las autoridades competentes en materia de precios acordados determinará las distintas modalidades y niveles de organización participación e integración del comité local de abastecimiento y producción en las actividades de evaluación control y fiscalización de los mecanismos para el abastecimiento y distribución de alimentos y productos en consideración para aprobación el artículo 14 disposición aprobado disposiciones finales primera las atribuciones de las personas previstas en el artículo quinto de esta ley serán desarrolladas mediante reglamento segunda la presente ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado firmado dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los cinco días del mes de enero de 2018 año 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase Delci Eloína Rodríguez Gómez Presidenta Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Elvis Eduardo Amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez Secretario Carolina Elena Pérez González Subsecretaria en consideración para aprobación las disposiciones finales de esta ley aprobado y queda aprobada entonces la ley de los comités locales de abastecimiento y producción presentado por el presidente de la República Bolivariana Venezuela en defensa de nuestro pueblo en defensa de los ingresos de la familia venezolana y como contraataque de la guerra económica que pretende someter mediante una guerra no convencional a nuestra paz la asamblea constituyente cumple con el pueblo de Venezuela ciudadano secretario sírvase por favor informar el siguiente punto del orden del día la materia contemplada para la sesión del día de hoy ha sido agotada ciudadana presidenta yo quiero antes de cerrar esta sesión una vez que ha sido agotada la materia indicar a la comisión de participación que presente una orden de actuación para el despliegue que nos ha convocado el jefe de estado para la discusión sobre el plan de la patria este fin de semana así que será indicado a todos los constituyentes donde tendrán que participar a nivel territorial agotada la materia se levanta esta sesión y se convoca sesión ordinaria para el día martes a las 3 de la tarde cumpla un placer de una manera culmina esta sesión ordinaria la primera sesión ordinaria por parte de la asamblea nacional constituyente hoy en su instalación oficial correspondiente este año 2018 puntos muy importantes fueron aprobados de manera unánime por el poder primitipotenciario de nuestro país en su primera instancia por supuesto fue juramentada la ciudadana la constituyente Tania Díaz como primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente quien juró ante el país por supuesto hacer valer los derechos del pueblo venezolano a través de su investidura como primera vicepresidenta de la asamblea nacional constituyente también a través de un derecho de palabra tomó la tribuna de oradores la constituyente Cilia Flores quien también por supuesto elevaba la propuesta a que el mensaje anual correspondiente que tiene que ofrecer el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela ante el país enmarcado emanado a través del artículo 237 de la constitución de la república bolivariana de venezuela lo haga ante el seno de la asamblea nacional constituyente debido al desacato en el que se mantiene el parlamento venezolano el poder legislativo de nuestro país en ese mismo sentido fue aprobado por unanimidad de los diferentes constituyentes quienes avalaron y por supuesto apoyaron la propuesta emanada de la constituyente Cilia Flores de que el presidente Nicolás Maduro hiciese presencia en los próximos 10 días ante el seno de la asamblea nacional constituyente para ofrecer el mensaje anual de ante la nación correspondiente enmarcado en el artículo 237 de la república bolivariana de venezuela en ese mismo sentido también pidió la palabra a través de un derecho de palabra el constituyente Diosdado Cabello quien también funge como jefe político de la asamblea nacional constituyente quien también por supuesto respaldó esta iniciativa esta propuesta elevada por parte de la constituyente Cilia Flores en convocar al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros ante la asamblea nacional constituyente para ofrecer su respectivo su tradicional mensaje anual ante la república ante todo el pueblo venezolano sin embargo aquí nos estacionamos y vamos a chequear un poco lo que fue el discurso de Diosdado Cabello el constituyente en representación al estado Monagas también jefe político de la asamblea nacional constituyente quien respaldó la propuesta de la constituyente Cilia Flores y él también decía muy claramente cito textualmente Venezuela vive un momento estelar esto bajo la coyuntura de la agresión económica del que es víctima el pueblo venezolano también decía que a pesar de la instalación de manera ilegal de la asamblea nacional que se instaló a su juicio de manera ilegal hoy a horas de la mañana ante el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional él decía que el pueblo legislativo sigue estando en desacato y fraude contra el estado esto con motivo a la instalación de su directiva correspondiente al año 2018 2019 así lo decía claramente el constituyente Diosdado Cabillo en representación al estado Monagas quien también funge como jefe político de la asamblea nacional constituyente y respaldaba además esta iniciativa esta propuesta por parte de la constituyente Silvia Flores en convocar el presidente Nicolás Maduro Moros para que ofrezca su mensaje anual ante el seno de la asamblea nacional constituyente así mismo se dio inicio por supuesto al proyecto de ley presentado y elevado por el ministro de agricultura urbana y coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción Freddy Bernal quien ofrecía ante el seno de la asamblea nacional constituyente respectivo instrumento legal que consta escucha bien de 14 artículos y 3 capítulos él daba lectura aparte lo que va a ser y lo que será este instrumento legal para seguir contrarrestando la guerra económica y en defensa del bolsillo de los venezolanos y venezolanas él también presentaba ante el país láminas estadísticas resultados claramente ya estudiados donde daba a conocer e informaba que hasta el momento están conformados 31.700 CLAP comités locales de abastecimiento y producción desplegados a lo largo y ancho de todo el territorio nacional así mismo expresaba que hasta el momento se encuentran 11.000 CLAP productivos esto para llevar hortalizas víveres y demás insumos al pueblo venezolano pues cosechado desde tierra de nuestro país daba también fe claramente que este instrumento legal va a garantizar que los comités locales de abastecimiento y producción lleguen a los 335 municipios de todo el país también pues decía claramente que este año 2018 hay que asumir la producción en cualquiera de los espacios disponibles para la creación de huertos y también tierras para el consumo de los venezolanos y venezolanas con respecto también al plan de semillas esto enmarcado también lo refería Freddy Bernal ministro de agricultura urbana contemplaba hacía referencia al artículo 326 de la carta magna nacional bolivariana que se refiere a la corresponsabilidad del estado y también para garantizar la soberanía alimentaria un instrumento legal que consta de 11 artículos fue debatido y fue aprobado de manera histórica por la asamblea nacional constituyente este instrumento legal esta ley corresponde a la ley número 6 ya aprobadas como parte del paquete de 8 leyes presentadas por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros en el año 2017 importante también seguir destacando las participaciones muy puntuales de diferentes constituyentes como fue la constituyente Diva Guzmán quien decía que la ley de los CLAS representa la base de la plena construcción del sistema económico comunal así lo decía ella a través de un derecho de palabra en ese mismo sentido también intervino la constituyente Noris Herrera quien decía claramente que saldrán a acompañar a líderes y lideresas de los comités locales de abastecimiento y producción en todo el territorio nacional esto como parte del despliegue de esta ley como parte de seguir conrestando la guerra económica a través de esta iniciativa de esta estrategia magna por parte de la asamblea nacional constituyente recordemos que la ley número 6 de 8 presentadas en el paquete de leyes anunciadas y presentadas ante el seno de la asamblea nacional constituyente correspondiente el año 2017 presentadas por el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro moros así mismo por supuesto y no de esperar también la presencia la participación a través de un derecho de palabra del constituyente Eduardo Peñates presidente de la comisión de por supuesto de economía diversificada y productiva de la asamblea nacional constituyente quien decía claramente con esta ley que es un instrumento legal iniciativa del presidente Nicolás Maduro moros una ley que va a buscar defender el incremento salarial de la familia venezolana así mismo decía mostraba cifras importantísimas que hasta el momento 6 millones de familias reciben sus respectivos comités locales de abastecimiento y producción de esta manera cuando son las 6 y 58 un minuto de la noche despedimos lo que ha sido toda esta transmisión de la asamblea nacional constituyente en esta primera plenaria que correspondió este año 2018 la instalación de esta nueva directiva del máximo poder y potenciar en nuestro país próxima sesión ordinaria convocada para el martes a las 3 de la tarde de este año 2018 recuerde nuevamente que en un momento nos estaremos viendo la cara en la emisión estelar de ANTV noticias de hoy viernes 5 de enero de este año 2018 donde hoy exactamente se está conmemorando el aniversario 58 de la siembra del gigante de América Hugo Chávez de esta manera ponemos punto final de esta transmisión a ustedes muchas gracias por acompañarnos feliz noche para todas y todos nos despedimos de la